Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Siempre Tarde, tu programa favorito, el mediodía de los miércoles, de mitad de semana. Hoy es mitad de semana, ¿cierto? Es mitad de semana, bolsita, ¿cómo estás? Ay, 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 qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Muy buenos días, mis sasa, ¿salo? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo está esa energía? Porque acá la energía está más que linda, o sea, yo he llegado. Siempre bonito. Pero, señor, estoy hablando. No, es que quería acompañarte, es que quería acompañarte. Es que no me acompañes, por favor. Bájate el garro ahorita en este momento, porque tengo muchas cosas que decir ahorita en el primer minuto. ¿Primer minuto? He llegado y solamente hice una pregunta y me gritaron. Mi jefe me acaba de gritar, me acaba de putear y yo no entiendo nada. ¿Quién te ha puteado? ¿Y quién es tu jefe? ¿Quién te ha gritado? Yo llegué y le digo, oye, qué bopo estás el día de hoy. ¿En serio me dijiste así? ¿En serio me dijiste así? Esas lentes, ¿de dónde me las sacaste? Por favor, quiero comprarlos igualitos. ¿Que no venía el programa pasado? No. No dio, ah, chucha. ¿Qué te ha pasado? ¿Te acuerdas que...? Oh, Ali, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas que estás...? No me voy a terminar, re mierda, porque siempre tienes que molestar. ¡Embécil! ¡Me duele el culo! Pero no puedes decir eso en vivo, porque la gente va a decir que estás teniendo sexo con Nico Ponce. Pero sigue. Esto es lo que pasa cuando me corto mi historia y mi cabeza comienzan a machucarme. ¡Machucar! ¡Machucar! ¿Término qué significa? ¡Término en el tonero! ¡Machucar! Hay una canción que se llama Machucando. ¡Machucando! Machucando, machucando. ¡Machucando, machucando! ¡Machucando, machucando! ¡Machucando, machucando! ¡Machucando, machucando! ¡Machucando, machucando, machucando! ¡Machucando, machucando! ¡Machucando, machucando! ¡Machucando, machucando! ¡Machucando, machucando! ¡Machucando, machucando! Bueno, entonces ya, pues. Ok. Llego todo camino, me siento así como una reina, como siempre. Miércoles de merengue, me gustas. Y le digo, Alonso, ¿qué pasa? Porque te siento así como que con una vibra me extraña. ¿Qué pasa? Le digo, ¿qué pasa, brother? O sea, estamos acá todo chill, disfrutando. Todo chill, todo tranqui. Y Alonso, ¿sabes lo que me dice? Calla puta. Hermano, yo estaba en el baño y la escuché hasta allá. ¿Quién te ha dicho eso y por qué tienes que mentir? No, espérate. Espérate. Ok, esperamos. Ponemos pausa. Primero fue el calla puta. Ok. Palabra fuerte. Tú cuando vienes con tus ánimos de mierda, nadie te dice nada. Y yo. Así se rompió algo en Lotso. Alonso, ¿qué te pasa? ¿Por qué me tratas así? Hermano, está bien que esté así gileando con Álvaro, pero no debes decirle puta. ¿Por qué crees que soy mal? Pero prosigue. Puta, Yara. Prosigue. No tiene... No, 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 no. Me voy a... No, 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 no. Él cree que me... Encima viene con rosas. Como a sorprenderme cuando yo ya lo hice. No, increíble, un payaso. Yo me voy a solo silenciar, me voy a morder la lengua. Por favor. Estoy apretando todo lo que tengo que apretar para no decir las cosas porque ayer ha sido un día bastante loco y prefiero callarme la boca. Pero bueno, pero bueno, sigamos, sigamos. Sigamos por la línea tan linda que estamos aquí. Estamos en Disney y Cholose me quiere llevar. ¿A dónde me quiere llevar? Cholose me quiere llevar al infierno y no voy a coder, no me voy a quemar. No me voy a quemar. Así que contrólate, Malí, contrólate porque todo es como... Uy, salieron. ¿Vieron cómo hubo tres voces en vivo y en directo? Nunca antes presenciado, ¿ah? Eso es como la entrevista con el diablo. Bueno, entonces así iniciamos el día. Iniciamos preguntándole al jefe cómo está y me mandó bien a mi casa. Entonces, si no me quieres acá, Alonso, si ya no quieres, no me busques, no me llames. No me vayas a buscar y olvídate de mí. No olvídate de mí. Ya, tranquila, tranquila. No llores, no llores. Estamos acá para apoyarnos. Es como esta risa salita, que no los veo desde el viernes. No me han sentido, no me han tenido, no me han tocado. No hemos estado juntos, así que espero que estén muy bien. Y iniciando este miércoles, ¿qué cosa era, Johnny? Johnny, ¿tú cómo estás? Acabas de venir de un lugar muy poderoso. De mi casa, vine de mi casa, me quedé dormido. ¿Y antes, antes de tu casa? Me quedé dormido, mano. ¿No fuiste? No, me quedé... Es que, hermano... ¿No fuiste? Ayer estuve desmatada. Es una caca. Escucha, no, 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 fue una caca. La citación era 10 de la mañana. Un contexto para la gente. Por favor, a ver, amigos. Yo tenía que estar 10 de la mañana en el canal ATV, ¿cierto? No, que Frecuencia Latina, si no me equivoco. Ala, no me acuerdo. Era ATV, creo, me dijeron. Ya, fue que se supongamos Frecuencia Latina. 10 de la mañana tenía que estar ahí. Y yo me desperté 8 de la mañana. 8, 9, dije, voy a dormir a la noche, un poquito más. ¿La citación a qué hora era? A las 10. Ok. Luego vi que era a una hora de donde estoy. A una hora de aquí del canal de Salo también. Ya. Entonces dije, el programa va a empezar, ponte. Si empiezo 10 en punto, a las 11 tengo que estar regresando ya. Entonces ya no, es muy ajustado, no la hago. Ya me quedo a dormir de largo hasta las 10. Desperté 11 y 55. Pero ni con alarma, nada. O sea, cuando yo escribí, estabas en cama todavía. Y me asusté. Puta, 11 y 55, mano. Y a las 12 y 3 me levanté para alistarme ya. A las 12 y 3 me levanté y vi el grupo que tenía que ir a Frecuencia Latina. La gente que tenía que ir. Y la gente decía, oye, producción todavía no llega. Y eran las 11 ya. Todavía no empieza el programa, todavía no llega. Y yo dije, si a las 11 no empieza, a las 11 ya tenía que estar regresando. Claro. Entonces, yo cumplí. ¿Con qué? Con no ir. Porque si hubiera ido, igual no hubiera salido. Ok. Es un vizonario. Y yo... Soy un vizonario. Oye, ¿qué estás? De la nada, ¿tienes papera? No sé, Kiko. De la nada, es cholo, soy. Dame mi pelota, pofa. Es igualito, tienes los cachetes. O sea, le fallaste, fallaste. No fallé, hermano. Cumplí, cumplí, cumplí. Bueno, eso está bien. ¿Tú qué pasó? Me pasó. ¿Qué te pasó? Hoy día, en la mañana, iba a venir una señora a limpiar mi casa. ¿A qué hora? ¿Qué hora es la mañana? La señora me dijo, ¿puedo ir a las 9? Y yo le dije, señor, venga a las 8 de la mañana. A trabajar. ¿Así explotas a las viejitas? Para que termine más temprano. 85 años. Para que termine más temprano y pueda tener un día de relajo. O sea, ¿ella tenía que terminar a qué hora? A lo que quiera, la verdad. O sea, la hora que quiera todo. Bueno, lo que pasa es que igual en mi casa no va a haber nadie, pues. Entonces yo le dije, señor, yo me voy, ¿sabes? Claro, 11 y 59, cuando, o sea, debería estar antes. Pero bueno, 11 y 59, 2 y 5 sales de tu casa. Claro. Pero, este, pero hay la posibilidad de que mi hermano venga y esté hasta, hasta las 3, 4, 4. Ok. Entonces, este, entonces yo le digo, entonces, mientras más temprano, mientras ve, entonces, ¡Ah! Ente, entonces, ¿qué? Entonces, entre más temprano venga, este, ¿cómo se llama? Mejor, pues, ¿no? Y me dijo, ya, si no te preocupes que yo voy a las 8 de la edad, perfecto, a las 8 de la mañana. Entonces, ayer, no sé por qué, pero me terminé durmiendo muy tarde. ¿Ah, sí? ¡Ah! Ya sé por qué desperté tarde, pues, también. Muy, muy, muy tarde. ¿Qué tan tarde? Muy tarde. No me acuerdo, pero solo sé que un TikTok se quedó ahí repitiendo y cuando me levanté dije, ¡ah! Y lo apagué. Entonces. Así golpeése y le metí su poniente a subir. Le puse a comer, le puse a comer, le puse a comer, le puse a comer, le puse a comer. Pero sigue. Es que se cae. Entonces, este, entonces, hoy día en la mañana yo puse mis alarmas, para eso ya las había puesto. Pongo mis alarmas y puse a las 8, en punto, para poder abrir a la señora. Pero digo, igual si no suena la alarma, está Draco, que ladra, porque toca la puerta. Ajá. Confiaste en tu perro. Y confié en mi perro, bastardete. Ok, confías en un perro. Entonces, este, entonces ya pues, estaba así, y de la nada, digo, ¡ay! Y me levanto y eran 8 y 20. Y tenía llamadas, no, no tenía llamadas perdidas, tenía un mensaje de la hija de la señora, que me pone, que me pone... ¡Que descansen, paseñito! Me pone, ¡Vali, mi mamá está afuera! Desde las 6 de la mañana. ¡Explotadora! A las 8 y 9. Ah, ya sé, 10 minutos. Y eran 8 y 20. Ah, ya, ya, 11 minutos nomás. Entonces yo agarré y le pongo, ¡ay, siguen abajo! Porque pensé que había ido con las... ¿A qué hora era? 8 y 20. Ok. 11 minutos había tardado en responder. Puta madre, es que... Sigue, sigue. Utilicen sus cerebros. Sí, sí, estoy que lo ayudo, porque él se fue, él se fue. Ok, prosigue. Entonces, este... ¿Cómo se llama? ¿Qué más te estoy diciendo? Este, te llamó la hija. 8 y 9, te escribió la hija. 11 y 20, tú lo viste porque recién abriste los ojos. Sí, entonces agarro y le pongo... Le pongo, ¡ay, siguen abajo! Pero yo en mi cama. Sigue en abajo. Y me pone, este... ¡Sí, sigue ahí! Entonces yo dije, ¿qué? ¿Por qué me está hablando la hija? Entonces yo dije, ¡ah, fácil, la señora no tiene datos! Entonces ahí abajé. No, no tiene migas. Bajo y la señora estaba con su nieta. Entonces su nieta... ¿Nieta? Era una abuelita con su nieta. No, no, es una señora. ¿Lo confirmaste? ¿Lo confirmaste? Cinco añitos con escobilla. Sí, sí. No, 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 no. Era una nieta ya grandecita. Oh, ya. Voy a... Déjenme contar, pues. Ustedes le están pintando como que si hubiera traído, no sé... Ok, a tres asiáticas. Era una anciana, una anciana y una niñita bebita. ¿En brazos? No, tranquilo. En brazos y emparatada. Entonces ella pues les abre y le digo, ¡ay, disculpe, me quedé dormida! Y que eso, el otro. Y me dijo, sí, sí, no te preocupes. Más bien no sabíamos cómo comunicarnos porque no tenía para llamarte. Y le digo, sí, ya, pasen, que la, 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 la. Y para esto dije, ¡ay, va a limpiar! Y no sé si tengo los productos necesarios para que limpies. Entonces la señora llega y me dice, ya, tienes esto, 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 eso. Y yo no tenía nada. Tú tenías agua. Tenía agua nomás para que pueda limpiar. Agua y esponjas. Agua y... No, ni siquiera esponja. No tenía nada. Y si tenías, no sabías dónde estaba. Exacto. Porque nunca limpias y no sabes dónde lo dejas. Me pasa, me pasa. Es verdad. Entonces, este, le digo a la señora, señor, con dos legaños acá, así, le digo... ¿Cómo estás? Yo estaba zombie. Yo no sé cómo he ido a comprar ni siquiera. Porque le digo... Ah, ¿no le diste un billete y dijiste, señor, encárguese y ya está? Esa era. Esa es clásica. No, no la voy a mandar a comprar. Te le digo, señor, denme un ratito, voy a ir al mercado y le voy a traer todo. Oh, qué linda. Eso está chévere. Entonces, este, entonces... Amo, amo. Comenten, por favor, chicas. Amo como vale ayuda a la señora. Por favor. Pero antes, yo vi a la nieta que cuando yo abrí la puerta fue un... Y yo... ¿Qué? Ah, era fan, era fan. ¿Cuándo se me enseñó la nieta? Entonces, este... Pero, espérense. Pero es que cómo la... Es que me da... Hermana. La dejas salir. No, no, no. Es que escucha, el remate todavía está que lo guarda. Está que lo guarda, está que lo guarda. Sí, sí. Déjeme el programa a mí, solita, nada más. Exacto. Déjala contar porque el remate todavía ahí está guardando la edad por algo, ¿entiendes? Claro, la vieja china y eso. Pero sí. Ya, bueno, entonces, este... Amo. Amamos como vale explota a la abuelita. Ay, te escuché tu padre. Entonces, ya, pues, voy a... Este, vengo a comprar, la, 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 compré el som y la, la, la. Y yo voy donde la señora que tenía sus productos limpios y le digo, Seño, denme todo lo que se necesita para limpiar una casa que está sucia desde hace mucho tiempo. Ok. Y me dice, ya, tú necesitas esto, esto, esto. Y me comenzó a sacar, a sacar, a sacar, a sacar. Me dio cosas que yo no sé si de verdad sirvan o no porque me dijo, mira, esto te va a quitar todo lo del water, esto te va a sacar lo de los muebles, la, la, la. Yo, Seño, solo, démelo y que ya me quiero ir. Sí, a todo. La cuentita se la paso a mi papá. Mi papá es el que me dijo, llámame la señora. Yo, yo estaba feliz en mi casa. A mí, a mí me gustaba. La suciedad no te molestaba. No, a mí que, que siempre venga, porque así no recibo visitas en mi casa. Cuando ustedes me han dicho, oye, para ir a tu casa, no, pues, no se puede porque es tan sucia. Desde el 2016. Ya estaban haciendo plantas ya. Lo que pasa es que desde que mi mamá se fue, esa casa, esa casa. Sin la matriarca no son nada. Mi mamá, si mi mamá vuelve y ve esa casa, solo se muere con sus muebles y todo eso. Porque Draco, ya es la casa de Draco. Draco hace lo que quiere en esa casa. Ala, qué bacán. Quiero ir. Es este, bueno. Amo que va a Lizarra de Mercado en pijama. Escuchen, el mercado, que el mercado donde, donde fui, que acerco acá a este estudio. Y de la una veo a la señora que siempre me atiende, pero siempre bien arreglada, pues, cuando vengo a Salo. Y hoy día me vio en pijama con la cara así. Así, Sara Pastrosa. Yo salí así, ¿no? Ni siquiera me lavé la cara, nada. Yo salí así. Y me vio y se quedó como, ay, ya debe vivir por acá. O qué sé yo. Hola, buenos días. No sardo, nos vemos. Ya, bueno, la cosa, me voy. Bueno, la cosa es de que compré la, 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 llego donde la señora, le doy los productos, la, 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 la. Y me dice, la señora me dice, ay, ella te sigue por su nieta. Y yo le digo, este, le digo, ah, sí. Y me dijo, sí, que no sé más. Y yo, ah, ya. Y me fui a dormir porque estaba, estaba. Ah, pero, Bali, ¿cómo que? Ay, ya, ¿qué? No, yo quería conversar contigo, Bali. No. Me voy a echar a dormir. Igual amo. Me voy a echar a dormir, la, la, la. Y yo, cuando me he levantado realmente, bajé todo y le digo, ay, ¿verdad? Le digo, ¿cuál es tu nombre? Y me dice, Keila, la, 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 la nieta. Y yo le digo, Keila, ¿y cuántos años tienes? Y me dice, ahí va a decir la edad, va a decir la edad. Ahí comienza. Ahí va a decir la edad, Bali. Ahí es. Pero escucha, escucha, Alonso, va a decir la edad ahorita, ahorita va a decir la edad. Es que estoy esperando hace tiempo. Va a decir la edad ahorita. Pero, ¿qué le preguntaste? ¿Cómo te llamas, no? Le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, este, Keila. Y yo le digo, ¿cuál es tu nombre? ¡Va a decir la edad! ¡Va a decir la edad, hermano! ¡Va a decir la edad! Dilo, 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 dilo. Y me dice, 16. Y yo le digo, este, ¡ah! Y el cole. Y me dice, no, es que quería conocerte. Y yo, no. Y le digo, ay, muchas gracias, que no sé más. Y me dijo, sí, siempre te veo ahí en sal, lo que no sé qué más. Y me dijo, ahorita te vas a ir a... Al programa. Y yo le digo, sí, ahorita me voy a ir. Y me dijo, ay, los voy a ver más tarde, que no sé más. Y su abuelita, o sea, la señora, me dice, este... Sí, solo la he dejado venir con la condición de que me vaya a ayudar. Porque si no, o sea, ¿para qué iba a faltar? Y que eso es lo otro. Ya, pues ahí las he dejado de mi casa. Igual les dije, ya, agarren lo que quieran. Sean felices, yo me voy. En la sala, en tu sala están viendo Salo. Ahorita la chica está que se pone tu ropa. Está que se prueba. Está que se prueba tu ropa. Ahorita le dejo a mi cuarto, que haga lo que quiera. Ya le di permiso, porque yo confío. ¿Qué está pasando? Tranqui, este... Oye, qué bonito, que... O sea, ahorita están, como se diría, pues... Limpiando tu casa. Trajo, me lo traje, creo. Oye, este... Hagamos... Oye, ¿hoy era la mudanza? ¿Hoy era la mudanza, creo? ¿O ha habido temblor? Ron. ¿Pueden presentarla? ¿Pueden presentarla? Perdón. No, es que hoy... Perdónenme, perdónenme, gente. Perdónenme. Hoy tu arribo, tu llegada, ha sido... Pero... ¿Cómo estás? Perdón. ¿Cómo estás, mi reina? ¿Cómo estás? Una cara... De sueño... ¿Qué? ¿Por qué? Huevón, todos hemos venido muertos, ¿no? Todos hemos venido muertos. ¿Por qué será que hemos venido muertos de sueño? ¿Será por qué? ¿Por qué será que hemos venido así? ¿Por qué será? ¿Qué ha pasado? No, de peina... Ah, le traje su agua. Gracias, hermosa mujer. Oye, ¿qué te voy a decir? Gracias, Ron, porque cuando le pedimos agua, Alonso dijo... No, no. Ustedes agarrenense de la agua. Estas mierdas llegan tarde y tienen el descaro de decirme... ¿La producción no puede comprar agua? ¿Sabes qué le dije? Chúpenla. Sí tengo. No van a tomar agua. Es malo. Ron, no les alcances. Pero te voy a invitar la puta. Ya. No, Ron, sí, alcánzales, alcánzales, alcánzales. Oye, pero entonces ahí queda... Le chupo. Ay, ya le llegó. Ahí queda la historia con la niña. Sí, así que en mi caso ahorita está... Siendo invadida. ...con su nieta. Gracias. Que nos ve por Salo. Y que... Y nada, son lo mejor. Sin gas. Sin gas, ¿no? Hermoso. Qué bonito. Qué bonito cuando se siente cariño de la gente, ¿no? Oye, muchas gracias. Pero sin gas, ¿no? Sin gas, ¿no? Porque con gas yo no tomo, dice. Pero gracias, gracias, gracias. No voy, ya. Pero es que Johnny siempre realiza sus pedidos. Escúchame, ¿sabes qué? Encima me pide y ni siquiera me pide por favor. Ah, ¿no te pidió por favor? Me dijo, oye, cuando Vink nos trae agua, ¿ya? Es más, solamente dijo para Bali y para mí. Ni siquiera te incluyó. Pero por algo te lo dijo. Yo le dije, no quiero. Él dijo que no quería. No, pero sí quiero. Bueno, ¿cómo estamos, mi ánimo, gente? Acaba de llegar el sandalio. Un aplauso para el sandalio. Recién veo el mensaje de Roxana. Le digo... Le mando foto a producción para que lo ponga después. Este... Bueno, ¿pero cómo están? ¿Cómo... ¿Qué tal dormiste, Bali? Me acosté muy tarde y me he levantado explotando otra vez. ¿Qué? ¿Estás jodiendo? Sí, es espeso. No deja dormir, no deja levantarse. ¿Ahora ya qué hice? Es jefe. ¿Ahora ya qué hice? ¿Esto va a ser terapia el día de hoy? ¿De verdad? Pero Roxana, yo quiero que tú opines por qué la señorita, la niña, la niña, Bali, Bali, Long está en otros programas gileando con otros hombres y acá ya tiene a uno. Explica. ¡Explica! ¡Explica! Y ella puede tener los que le dé la gana, ¿ok? Porque acá te oficializaron en algún momento. Te he dicho, ¿sabes qué? ¿Te cumplió la cena que te tenía pendiente fuera de Lima? ¡Mi mierda! ¡Oh, y se ha comido con ella varias veces! ¡Ya a comer! Yo también puedo comer a cualquier lado, pero una cosa es que sea la comida. Que sea, que seas documentado. ¡Oye! Le ha comido y nos ha invitado a nosotros para ver qué está cumpliendo, incluso emoción testigo. Ayer fue una de las cenas. Tú nos has invitado. ¡Qué miserable! Para ser testigo de tu cena con ella, ¿sí o no? Y ha pagado cuatro veces todavía. Cuatro veces. Ayer visitamos un lindo recinto. Sí. Un lindo recinto. Encima la lleva a un lugar, mira, uno de los teatros más lindos de Perú. La lleva a... ¿Me lleva? Yo llegué con tequila. Ella llegó sola. A mí nadie me ha llevado a ningún lugar. No te inventes. Pero te reservó el espacio. A ver, anda ahorita. Anda, anda ahorita. ¿No puedes? Te vas a sacar afuera. ¿Cómo que no? Si ella conoce... En serio togas la puerta ahí. ¿Bali conoce a papi? ¿Cómo le dices tú, papi? ¡Georgie Monk! ¡Georgie Monk! Pero él no está acá ahorita, pero está en otro país. ¿Quién? ¿Georgie? Oye. Pero yo lo llamo nomás. Y él me hace pasar. Va, mira, ¿y ahora qué? ¿Sabe que soy la hija del peso? ¿Mi mamá llora Bali? Su cuñada eres, su cuñada. Es increíble. Su vierna. Oye, pero es increíble cómo están viajando tanto. Ayer estaba con Abad. ¿Eres la nuera de Georgie Monk? ¡No! ¡Georgie! No te olvides de mi regalo. Es su nuera. Te viene la idea de tu cumpleaños, dile. Oye. En 26 de noviembre, anótenlo. Si yo soy tu hermano... Cae martes, pero me pueden celebrar el lunes y el miércoles. Y el viernes anterior. Toda la semana. Toda la semana. Si yo soy tu hermano, Alonso, yo soy su sobrino de Georgie Monk. No. No. Si eres mi hermano, también sería tu viejo. ¿Puedo dejar de hablar huevos? Ah, sí, no. Qué baboso. Puta, soy tu primo, Alonso. Sí, ya. Oye, este... ¡Tara, tara, tata! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Bien, Bali! Ya, pero... ¡Hazte una! ¿Qué? ¡Hazte una! Ya, pero ya hablamos en privado. Oye, este... Bueno, gente. Creo que yo tenía un... La gente y todo, toda la nación, todo el Perú, tiene como que en la cabeza qué pasó el día lunes y por qué te fuiste a animar a una universidad y cómo fue esta experiencia. Por favor. La gente está... Gracias. ¿Cómo fue esta experiencia con la universidad? Queremos saber qué tanto fueron los nervios. ¿Qué tan difícil es animar? Les voy a contar. ¡History time! De cuando fui a animar por primera vez a una universidad. La universidad de... ¿Lo puede ser, no? Igual. ¡Ay! Sí. ¡Ago! ¿Cómo Bali cuenta sus historias? A la UTEC. Bueno, resulta y acontece que... ¡Ah! Acá me enteré de algo muy importante. ¿Qué pasó? ¡Tú! ¡Tú! Uy, tú eres la maldita descarada, dice. Yo no tengo nada que ver. ¡Tú, tú, 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 tú! Yo no tengo nada que ver. ¿Ahora qué hiciste, Roxana? ¿Otra vez lo volviste a hacer? ¡Yo nunca hago nada! ¿Volví a hacer qué? Este, eso pues, porque dijo tú. Yo nunca hago nada. Yo desde yo voy diciendo... ¿Te crees payaceta, Roxana? ¿Tú te crees viva? Yo desde ya digo que no tengo nada que ver. Tengo las manos limpias comiendo eso. Bueno, voy a contar, pues, ¿no? Voy a contar lo que sucedió. Ya. Resulta que... Lo que pasa es que nosotros estamos en una agencia donde nos maneja una misma persona. Vamos a ponerle... ¿Podemos decir su nombre? Conta en estudio. Sí, conta en estudio. No, pero la chica, pues... ¡Brendita! 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 Ok, ¡Brendita! ¡Brendita me escribe y me dice... Este... ¡Brendita de la Cruz! ¿Podemos decir su nombre también? Ya siempre le digo a Brendita de la Cruz. ¡Brendita! ¡Brendita! ¡Brendita me escribe y me dice... ¡Brendita! ¡Brendita! ¡Brendita me escribe y me dice... Vale, para que animes a una universidad que no sé qué va a hacer, la verdad. Y yo dije... ¿Qué? Yo nunca he hecho eso, así que... No sé. Ok, entonces agarro y le digo... Le pongo... ¡Ya, ya! O sea, como que ya... ¡Brendita ya chupó un huevo! Dije... Ya, a ver... A ver qué sale, pues, ¿no? Entonces... Este... Pasa... Ah, ya, pero para eso ya le habían escrito primero a nuestra queridísima Roxana Molina. ¿Otra vez, Valía? ¡Sumario! Entonces ya le habían escrito a Roxana, pero Roxana no pudo por unos problemas... Bueno, ¿por qué? Por la radio, pues, ¿no? Porque chocaba en el mismo horario. Claro. ¡Eso es hasta ahí! ¡Eso es una! ¡Eso es un factor! Ok. ¡Eso es un factor! Ya, estamos a corto, pero sí yo cuento la vida. ¡Ya, ok! Me gusta, ya, 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 ya. Entonces, bueno, luego pasa lo del miércoles de la semana pasada, que me fui así, la, 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 y Brenda estaba viendo el programa. Entonces ella me escribió y me dice... Oye, Vale, ¿estás enferma o estás mal? Hijita, yo estoy enferma desde que nací, ¿ok? Pero no tengo clipe. Y yo nunca le contesté y se supone que ese día teníamos que hacer la videollamada con la universidad para ver cómo errar todo. Entonces yo ese día me desaparecí del mundo y no volví a contestar nada. La universidad estaba... La universidad, oye, eh... La animadora como que, no sé, está fallando. Como que la animadora está desanimada. Como que la animadora se desanimó, hermano. Entonces, este, el viernes, el miércoles en la noche que yo estaba con Víctor y que Víctor me estaba hablando, la, 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 la. Él me comenzó a decir, no, oye, hoy día ya te tomaste el día para sentirte mal y todo lo que sea, pero mañana tu vida continúa. Así que, ¿qué es lo otro? Y yo le digo, ay, tengo esto y no sé si voy a poder hacerlo. Y me dijo, ¿qué? Y me dijo, oye, mierda. Mierda. Ahorita mismo le dices que sí, que mañana vas a tener la reunión. Y yo, ya. Entonces, al día siguiente, por eso hay que rodearse de gente que te impulse siempre. Entonces, bueno, al día siguiente, el jueves, le escribo a Brenda con todo el dolor de mi corazón y le digo, Brenda, discúlpame, ya no te puedo contestar. Ahorita no estoy bien, pero lo voy a hacer. Y yo en mi cabeza decía, ¿quién soy? Qué admirable. ¿Quién mira? Eso es lo que necesitamos en el mundo, señores. Gente valiente. Gente que se arriesgue. Que no hagan miedo. Yo la verdad estaba diciendo, no sé qué voy a hacer, no sé cómo va a salir, pero ya estoy diciendo que sí, así que tendré que ir. Yo estoy en el mambo. Entonces, bueno. Estoy en el mambo. Pasó, pasó viernes, sábado, domingo y Brenda no me volvió a escribir hasta el domingo en la noche, que me dice, vale, necesitan una canción para tu entrada. Y yo, ya voy a... Ah, ya, entonces yo leí el mensaje y dije, ay, verdad que es mañana. Y el domingo en la noche, yo, todo mi domingo había sido perfecto hasta que llegó la noche y me dio de nuevo mal. Entonces yo estaba con Víctor otra vez y le digo, no, yo no quiero. Y Víctor me decía, Víctor quería pegarme, de verdad. Estaba ahí que, oye, no seas imbécil, la, 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 la. Y le digo, no, sí lo voy a... O sea, es obvio que sí lo voy a hacer porque ya dije que sí, ni cada uno no cumpliría. Solamente ahorita déjame quejarme todo lo que quiero quejarme porque ahorita estoy modo queja. Entonces yo, pues, la, 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 llega lunes en la mañana. Yo me levanté tempranito, dije, ya, voy a levantarme temprano como para configurar mi cerebro en de que voy a estar hoy día modo psicópata y ya luego voy a ir a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Modo psicópata. Modo psicópata. Modo que me da un poco de miedo. Modo loca, modo loca. Entonces ya, pues, inicia el día. Inicia, inicia toda la, 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 la. Los ánimos iban bien hasta ese entonces. Y yo dije, ya, vamos a hacerlo con todo. Llego al, al... Al recinto, a la universidad. Y Brenda viene y me dice, ¿Cómo estás? Y yo viajé en esta cosa ahí con todo. Y yo tenía cero nervios. Yo estaba... Tranqui. Voy a ir a hablar. Voy a ir a hablar. Voy a ir a hacer. Y Brenda me dice, Sí, pues, porque estábamos hablando con Roxana. En realidad ella iba a hacer, que no sé qué más. Y Roxana me dice que le dijo... Ay, pero no sé si... Roxana le dijo a Brenda. Pero yo tampoco nunca he animado para una universidad. Mira. Yo tampoco nunca he animado para una universidad. Mira su cara, mira su cara, mira su cara. No, 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 espérate. No te vas, pues. Espérate, que acá viene. ¿Qué dice? Yo nunca he animado para una universidad, que no sé qué más, así que no sé, la, 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 la. Y ese día, ella me escribe y me dice, o sea, ese día no, o sea, cuando yo acepté el miércoles, ella me escribe y me dice, oye, no vayas a ser maricona y acepta. Sí. Estuvimos ahí, estuvimos ahí. Estuvimos ahí. Estuvimos ahí en esa llamada. Esta maricona tiene que aceptar, porque no sea maricona y acepta. Claro. Y yo dije, ¡Ah! Esta puta, de verdad, viene a decirle a Brenda que tiene miedo y yo no puedo tener miedo. Entonces, ella viene y me dice, tienes que hacerlo, y ella también está en la misma. Y yo le digo, somos la misma cosa. Son tal para cual. De verdad. Ya, pero ahora. Termina, termina, espérate que termina. Entonces ella, pues me cuenta eso, Brenda, y me da los nervios a mí, porque dije, porque dije, ah, claro, pues si ella también ha tenido nervios, es porque es algo que se tiene que hacer así bien como preparable. Bien profesional. Si Roxana tiene miedo, ¡Ay, no! No, 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 no va por ahí, sino que una cosa es estar en la chacotería, una cosa es presentar, hacer todo lo que tú quieras, pero una cosa es para mí, mi mente y mi... O sea, cuando me digas, termina primero. Es como se trabó. Se trabó, se trabó. Termina, termina, termina. Entonces cuando ella me cuenta eso que yo no sabía, yo dije, ¡Ay, no! Y ya se me quería salir todo, ya comencé a estar nerviosa, y ahí justo nos dicen, ya ya van a comenzar a entrar, así que vamos a, 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 como que al lugar donde iba a esperar, pues, ¿no? Entonces voy, comencé a dar círculos, diciendo, ya qué voy a decir cuando entre, qué voy a esto, y si nadie me conoce, y si esto, y si salgo, y es como un, ¿Quién es ese imbécil? No sé, hoy estoy diciendo muchas frisuras, ¿no? Bueno, la cosa es que, este, comencé a dar vueltas, y yo la veía a Brenda que me miraba, y decía, vas a hacer un hueco ahorita en el piso, y yo le decía, no, es que estoy, estoy pensando como que, ¿cuál puede ser mi salida? La, 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 entonces yo, pues estoy ahí, y dicen, vale, ya sales en breves, y yo, ¡Uy! Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, y Brenda me decía, si vas a poder, si lo vas a hacer. Brenda siempre, Brenda siempre. Brenda está tranquila. Brenda está, es lo tuyo. Ella siempre lo hace, tú tranquila, porque tú lo ves, no pasa nada. Eres tú. Son tres mil personas. ¿Qué son? Tienes que animarlos. Es toda una universidad, nada más. ¿tenías una pauta o algo? De micrófono. O sea, tenía, tenía, tenía las dinámicas que iba a hacer, nada más. O sea, los juegos, pero de ahí improvisabas en el intermedio. Claro, puedes ir a saludar y todo. Ok. Oh, cállate tú, porque tú no has ido y no sabes qué hacer. Ah, muy fácil es, muy fácil es. Tú has activado, Reconchade, tú para bajarme la voz. No, si fácil, si tú has presentado y sabes meter tu flor, le vas a preguntar a Balilón, te ande una pauta, no te ande una pauta. Fácil es Roxanne. Sigue, 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 Balilón. No le voy a hablar todo. Sigue, sigue, sigue. Ya. Resigue. Bueno, entonces, dicen, ya, Bali, es tu momento. Y yo, ya, salgo. Y para esto, toda la gente ya estaba súper energética, o sea, su energía estaba bien arriba. Entonces fue medio como que en sentido fácil, porque yo salí y estaban todos bien animados. Entonces salgo, yo salgo, y digo, solo, solo, fluye. Entonces salí, hola, 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 ¿cómo está? Y vi algunas caras, o sea, yo como que hice contacto visual, entonces vi algunas caras de un, pero como que siguieron con los suyos, ¿entiendes? O sea, no, 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 nadie fue como un, Bali o algo. Te saco de algo. Te saco de. Te he visto en TikTok. Por ahí, por ahí me ha salido. Entonces yo dije, ok, voy a hacer que nadie me conoce y voy a tratar de ganármelos. Entonces ya pues comencé, ¿no? Y lo único, el único tema que por ahí como que medio que, fue de que el, el, como era un coliseo, el micrófono hacía mucho eco. Entonces no podía hablar tan rápido, o sea, no podía hacer como que, como que los chistecitos así, porque no se entendían. Entonces comencé a hablar un poco más lento, más pausado, y era como que, entonces ya la gente, en verdad, increíble, los alumnos muy pilas, muy chéveres, fue muy divertido. En un momento, yo estaba parada, y veía todo el, el, o sea, todo el contexto, o sea, viendo toda la universidad, viendo, habían unas mascotas, ah, para esto, cuando hicimos la videollamada para los, para, para quedar, cómo iban a hacer los juegos, me dijeron, sí, va a haber una presentación de mascotas. Y yo dije, ah, van a llevar perritos. Perritos, claro. Qué lindo, qué lindo. Tranquilamente. Amo. Esto es un circo. Animales. Exactamente. Y eran mascotas de, 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 peluches. 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 O sea, pues las mascotas, comenzaron a chonguear, así que eso del otro. Y en un momento, yo, o sea, tengo un, un claro momento de ese, de ese, de ese preciso instante, en el que estoy mirando, cómo todos se están divirtiendo, y estoy parada, y dije, ala, no puedo creer, que me están pagando, por hacer esto, por divertirme, porque yo de verdad, la he, la he pasado muy bien, o sea, los nervios se me fueron, yo estaba súper, como que arriba, estaba chévere, la pasé increíble, la veía Brenda como también se cagaba de risa con todo, porque de verdad, los, los chicos fueron increíbles. Bueno, entonces, este, ya pues iniciaron, la, 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 y aquí iba, aquí iba, aquí iba, ah, ya, todo iba perfecto, hasta que llega el momento del bailetón. Llega el momento del bailetón, de las mascotas, comienzan a bailar, la, la, y viene una chica, porque para esto, yo tenía el micrófono, y un, un, la, como que la pauta, pues lo tenía ahí, entonces, a mí me picó, como que los pies de querer ir a bailar con ellos también, entonces agarré, no está en la pauta eso, no, no, no está en la pauta, pero fue como que, es que pusieron merengue, creo, no sé qué pusieron, y yo dije, ay, como que quiero, quiero bailar con ellos, quiero chonquear, entonces agarré y dejé las cosas a un lado, y me quedé ahí parada, entonces una de ellas de la universidad, viene y me dice, vale, si quieres puedes entrar y bailar con ellos, ah, te vieron ya, te leyeron, no me digas eso, no me digas eso, por favor, entonces entro, y para esto en la mañana, yo ya sabía que, mi, mi ciclo, mi ciclo menstrual, se había alocado y alterado un poquito, porque no me tenía que venir, pero yo no sé por qué dije, creo que me va a venir, entonces, entro al bailetón, no, entro, la, la, bailando, tacataca, curiquitacati, curiquitacata, machucando, machucando, en el último salto que he dado, no, que saltaste con la vida, dice, que salté con la vida, sal, sal, o sea, estaba así como que chockeando, fue a un río completo, se abrió el mar rojo, dice, se abrió el mar rojo, yo solo sentí que, se me vino, se me vino el bebé, de verdad, yo sentí como que, si ya iba a parir, ya tenían que llevarme a la clínica, lluvia roja, lluvia roja, me rompió la fuente, yo dije, ¿qué está pasando? para esto yo estaba con una ley negra, menos mal, entonces solo como que atiné a mirarme, para ver si se notaba, porque de color no se iba a notar, pero podía caer una gota, qué sé yo, no sé, entonces me veo y digo, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, entonces mientras que está la gente, ya chockeando, y yo así, entonces se agarra y digo, ya estabas bailando con miedo, ya estaba bailando con miedo, y ya, entonces justo ahí, acaba el bailetón, gracias a Dios, de verdad solo pasó en la última canción, y este, y voy donde Brenda, y le digo, Brenda, me he manchado todo, me he manchado todo, y me decía, ¿cómo? ¿cómo que te has manchado? Y yo, sí, es que no me había puesto nada, pero me iba a venir hoy día, que no sé más, ya vamos al baño, yo tengo un tampón creo, que no sé qué más, entonces entro al baño, y se quedan ahí afuera, o sea, ya los había dejado, mientras que esperaban los resultados, de quién había, qué más gota había dejado, quién había ganado el bailetón, entonces ya, pues se van, ay ya sé que viene, entonces ya, pues yo me voy al baño, entro todo, me comienzo a limpiar, gracias a Dios, no se veía en el pantalón, o sea, se veía como que algo había pasado, se derramó un poquito de agua, había un machu pichu, ahí me daba, pero felizmente que era negro, pero era negro, entonces no se notaba el color, entonces ya pues me pongo, y le digo, pero de acá me voy a la radio, y me dice, pero pide un pantalón pues, para tu casa, o sea, a tu papá, a tu hermano, qué sé yo, ya, ok, salgo, y es que solamente no quiero oler a hierro, porque va a ser como que, se dio falta, oler a hierro, es que, y no se veía manchado ya, o si, se veía o no, ah, se veía como que, ahí, había pasado con tu pantalón, un pantalón negro, y que te caiga agua, o sea, se notaba como que la forma del agua, pero era por Halloween también, pues o sea, ya que pues, por Halloween, sangre, Halloween, temática, entonces bueno, salgo, salgo, regreso, y cuando salgo, una, una señora, no sé de dónde era, o si era parte de la universidad, o si era una señora, nada más, se metió, y dan los resultados del concurso, o sea, comenzó a hacer lo que, que tú debías hacer, es lo que estaba haciendo, pero para eso yo le dije a Brenda, Brenda, avísales que me voy un ratito al baño, por esto, entonces cuando yo veo a la señora, dije, ah ya, entonces da los ganadores, y cuando dice, para eso yo ya sabía del primer concurso, quienes habían ganado, entonces da los resultados, y no eran los que yo sabía, entonces dije, ah lo cambiaron, entonces viene el chico, que me había contratado, y dice, esos no son los ganadores, y por qué la señora está haciendo eso, y yo, ¿qué le dice esa señora? Cagando, y yo mudo, porque dije, ay qué, entonces la llamaron a la señora, y le dice, señora, ¿por qué usted dijo que no sé qué más? no, porque ese es el papel, y me dice, no, este, Bali, anda tú a los verdaderos resultados, cámbiale la cara de alegría, te hicieron la de los Oscars, no, la de la Miss Mundo, Miss, Miss, también de los Oscars, y yo así, no, por favor, me van a odiar, porque encima, eran tres grupos gigantes, y el grupo del medio, eran los que habían sido campeones, el año pasado, y ellos eran, los más animados del mundo, y ellos, no eran los ganadores, y ya les habían dicho que habían ganado, pero ellos estaban en su fiesta, ellos estaban, entonces, bueno, dije, bueno, saldré, pues no, entonces salgo, y para esto, como todos estaban alocados, por lo que estaban celebrando, y otros estaban como que ahí, medio como, oye, que fue claro, entonces salí, gente, una confusión, y todos, ¿qué? no, 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 pero no me furen a mí, que yo no lo he dicho, la seño de 95, tiene la culpa, pero tú no lo dijiste públicamente, ¿quién anunció el ganador? la señora, la señora, bien, 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 entonces, entonces, este, entonces ya pues agarro y digo, y digo, este, así que voy a decir, de tercero al primer puesto, no, es el peor, entonces agarro y digo, ya voy a decir, y las chicas estas, las que habían sido campeonas, del año pasado, te juro que tenían una cara, que me iban a pegar saliendo, te juro que yo las veía, y en un momento, una de las chicas, me comenzó a mirar mal, pero así con odio, y yo la miré, y no me importó nadie, le dije, oye, ¿por qué me estás mirando así? Así que yo, yo seré la jurada, ¿qué cosa? Y la chica, no, 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 cállate, entonces, este, su puñito, entonces digo, así, ya, entonces agarro y digo, bueno, y en tercer puesto, ustedes que han ganado, han quedado tercero, la peorca del año, ustedes que han quedado, han quedado tercero, no, lo hicieron bien, solamente que, también utilizaron el micrófono, sí, y tiene que haber un perdedor, y tú tenías que desilusionarlo, entonces digo, en tercer puesto, tal, no, 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 yo, tercer puesto, quedaron los primeros de la, ah, lo hicieron malísimo, no, lo hicieron bien, pero fue ajustado, acértalo, lo hicieron mal, fue ajustado, los resultados, fue lo peor, la peor presentación del año, después de muchos tiempos, mano, ese día lloraron sangre, literal, literal, entonces ya pues digo, no, el tercer puesto, tal, bla, 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 chicos, no, pero no se preocupen, la noche increíble, la, calla hoy, que no sé qué cosa, la, 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 dijeron así, no dijeron así, pero si estaban como que enojados, estaban reclamando, la, la, segundo puesto, la, la, y ya el tercero fue como, ah, no, porque ellos pensaban que habían perdido, y ellos también en realidad lo hicieron súper bien, bueno, y ya pues entonces faltaba el segundo, pues el segundo concurso que también lo habían dicho mal, ni cagando, todo, 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 la ceñito yo no sé qué le pasó, la ceñito, y dice, ya este, y en el segundo concurso, en tercer puesto, tal, no, 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 la, 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 y ahora quieren que diga el segundo o el primero de frente, el primero, el primero, y los ganadores del año, me sentí yo en este, Gisela, Gisela, me sentí Johanna San Miguel, Cristian Rivero en Yo Soy, Adolfo Aguilar en Yo Soy, yo pues dije el primero, la, 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 ya, cuando ya la gente, todos los resultados, todos comenzaron a bajar para irse, entonces, pero faltaba decir un par de líneas de algo, entonces viene el chico y me dice, yo como vi eso, solamente ya, solamente agradecí pues, y viene el chico y me dice, no, 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 te falta decir esto, y yo le digo, pero ya se está, o sea, como que todos se están yendo, no, igual di, y yo, gente, ya con 10 personas nomás, no, o sea, todos habían como que bajado, se estaban acomodando, entonces bajan y yo le digo, gente, cada uno se va a llevar 500 soles, si es que prestar atención a esto, y el chico, yo, de la universidad, yo lo veía, no, huevona, ¿tú piensas que acaso somos Alonso, estúpida? Eso no es tu programa, aquí no, entonces, yo le veo al chico y le digo, no, mentira, no se van a llevar nada, solamente quiero que sepan que hagan, otra vez, puta madre, que mierda, es una cagada, si, los chicos, ay, puta madre, ya van tres, entonces digo, no, mentira, a las dos va a haber, este, el concurso de boli, y ahí quedó, digo, bueno, muchas gracias chicos, cuídense mucho, y ahí quedó ahí, pero me prestaron la atención, porque, un veto, un poquito cruel, no, pero también la atención, no me prestaron la atención, uno costado para que te odien, ya está, y bueno, ya cuando acabó, yo dije, vaya, vaya, se logró, pero, nadie me conoció, entonces, dije, nadie te reconoció, espera, espera, hasta ese momento yo creía, eso, cuando todos bajaron, en eso viene uno, y comenzaron a venir todos, y comenzaron a decir, vale, una foto, y yo, ah, dije, ay, que, como si, como si que me conocen, de donde, porque, no sé, o sea, yo pensé que no, que eso, lo traen, sí, ya te ven sal, la, 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 casi la mayoría, eran, eran salitos, sí, acá están todos, un saludo para los, un saludo para los perdedores, escúchame, vamos, hoy día, a toda la gente que está viendo, o sea, los de la universidad, hoy día sí vamos a regalar cositas, escúchame, es más, hermano, hay que regalar, pero solamente a los ganadores, sí, solo a los ganadores, a los que perrieron, no, y eso quedó ahí, y para eso estaba el rector, pues, de la universidad, entonces, yo cuando ya todos vinieron a pedirme una foto, yo dije, el rector va a decir, ah, sí la conocía, no es este imbécil, porque no, no la había estado solamente cagando, pero ya fue divertido, fue una experiencia bastante loca, igual agradecido con esa nueva oportunidad, porque, a pesar de todo, lo hice, no sé ya, o sea, aprendí, ya dijo que lo hice bien, pero yo digo, igual siempre hay que ver qué cosas se pueden mejorar, así que con todo, y nada, muy feliz por la oportunidad, y ya, así es, un aplauso, ese es el motivo, gente, por el cual el bali no estaba el lunes, eso fue el lunes, eso fue el lunes, oye, pero es muy difícil animar, tú Roxana, ¿qué es lo más difícil de animar? Porque tú has animado discotecas, y has animado eventos grandes de tu antigua radio, si no me equivoco, claro, eso ha sido lo más difícil, lo que pasa es que, a mí mi pánico escénico me limita mucho, entonces, siempre sales con alguien, yo siempre digo, este, pucha, no, no, y no más, y sobre todo con el tema de animación, sobre todo en una diversidad, digo, ¿cómo hago? Pero es difícil, ¿cómo hago yo para poder manejarlo? Porque de repente tienen un concepto mío, o de repente me envían algo que no sé qué, y yo digo como que... Claro, ¿qué personaje mío quieren? Es lo más complicado. este, yo, si, no, mi pánico escénico es como que, no te preocupes ya, voy a aprender, y de ahí yo le meto con todo. Ahora, pero muy rara, o sea, si has animado, ¿qué cosas has animado? ¿puedes enumerarnos? Has hecho shows, para, con nosotros, para 250 personas, creo que, este, con cachuvas, pero con chudas, un poquito más. Lo que pasa es que eso ya viene a ser un show, no viene a ser una presentación, no te paras tú y presentas, ¿me entiendes? Pero eso no es más fácil, porque, a ver, lo que pasa es que, yo por donde lo veo, es que tienes que conectar con la gente, porque tú sabes que cuando tú vas a algún evento, y te paras, tranquilamente, si no conectas con la persona que estás presentando, tú sigues haciendo tus cosas, y no hay nada, creo yo, peor, que ser ignorado en un escenario, ¿me entiendes? Entonces, tú tienes que ir, y de estar conectado para, o que la gente diga, oye, no lo he visto nunca, pero me parece chévere este pata, como se dice, en buena, entrando a la joda, entonces, yo pienso que para mí, no es complicado el tema de animar, podemos hacer match, sí, entre todos, jajajiji, dupla, fácil, todo lo que quieras, pero para pararte solo, y hacer el match con la gente, es complicado, es como contar chistes, pues, no todo el mundo se va a dar, no, es exagerosamente horrible, difícil, entonces, sí, es mi, lo más difícil, pero si has animado o no, sola, no, en una discoteca no, solamente, perdón, en una universidad, en una discoteca, he chacoteado, pero en la, este, en tu antigua radio no has animado, o eventos, claro, pero es como que estoy con mi partner, pues, o entras un ratito y hablas con la gente, pero la gente ya sabe que eres tú, que incluso la gente a veces no te escucha, porque está esperando, o sea, tú eres como que el, ¿el estelar? o sea, el pre, tú eres como que la persona que hace, el entretiempo, la previa, la chica de los, ya, en esa radio y sabe, ya sabe quién eres, pero si tú vas, te contratan a ti para una universidad X, claro, tú no sabes si te conocen o no te conocen, y si no te conocen, ya te vas por el lado malo, que no me conozcan, como dices tú, vale, y al final la idea es empatizar con ellos, y que, pucha, les caigas chévere, y si es que no te pasa, claro, entonces yo por eso digo, yo no tengo para empezar, este, la experiencia para manejar esa situación profesionalmente, porque ojo, nosotros somos creadores de contenido y todo lo que tú quieras, pero lo que nos pagan no es barato, o sea, realmente la plata es, la paga es buenísima, entonces yo me pongo a pensar primero en, voy a tener bien el desenvolvimiento escénico, para justificar esa paga que me están dando, o, voy a recibir la plata y hacer cualquier pochotada, para que después digan, digan no, Roxana, hasta las huevas, me tienes en eso, claro, que es lo peor, entonces yo me pongo a pensar en eso y digo, no me siento preparada, no lo hago, cuando yo no me siento preparada, no lo hago, pero cuando sí, normal, por eso, entonces, ¿alguna vez si has animado sola? en discoteca, te estoy diciendo, en discoteca, de ahí no, no más, y lo más difícil, y ha sido muy difícil para ti, en discoteca, cuando hacía, no, cuando lo más difícil para mí, era hacer stand up, antes en mi vida, ah, ah, no, stand up es asqueroso, por eso lo dejé, por eso lo hago, sí, es jodidazo, ¿tú estás animado solo? yo animado, solo, solo, solo no, siempre con el cojo, llevamos nuestra temporada, en donde aceptábamos discotecas como locos, y nos íbamos por el sur, a la provincia de animar, ah, si contaste, la gente soltera, yo le dije, por una vez animé, imagínate borrachos universitarios, él, ah, pero es un K.R., era fácil, es fácil, es facilísimo, porque están picados, todos de colores, y nos dijeron, tienen 10 minutos, para animarlos, le vamos a pagar tanto, 10 minutos, weón, te animo 15, pendejo, claro, porque entonces en chatota, estábamos, y le digo, cojo, somos, o sea, estamos conectados, y me dice, weón, tú tranquilo, entonces, entramos, pero entramos con 3 bits, pues, o sea, era toda la discoteca llena, y nosotros entramos, y toda la gente, oh, hablando, weón, se habló, cojo, y nos jalaban, y ahí, ya, ahí, ya tuve lo que te dan la gana, y yo, obvio, ya es chévere, chicos, chicos, tranquilo, entonces, y las chicas gritaban, los chicos gritaban, y nos fuimos a hablar con el dueño de la discoteca, era un, era el padrino, era como que estaba, era una mesa grande, ya, escúchame, a ver, los escucho, Alonso, dice, ¿a quién quieren tomar? ¿quieren tomar whisky? ¿qué trago quieren? Escúchenme, no, tranquilos, tranquilos, abrimos uno que está añejado de hace 86 años, quieren un buffet delimitado para la familia, y este, y estábamos ahí conversando, este, muchas cosas de verdad, que yo digo, el negocio de las discotecas, estoy como, hay plata, hay mucha plata, hay muchas cosas como que tú dices también, tú rubias, porque dices, y yo estaba como que, ya quiero irme cojo, y el cojo me decía, no, rato más, que me ha caído de puta madre, entonces conversamos, conversamos, y nos dijo, voy a ir a Lima en dos semanas, vienen conmigo, y nosotros, ya, padrino, está bien, nos hicimos amigos, y de ahí, nos dicen, chicos, tienen que salir, tienen 10 minutos, porque ahí se tienen que ir a otra provincia, no sé, ahí vamos a entrar, ah, pero que rico cobraron ustedes, que rico cobraron huevón, ese día, uy, esos dos días, pero fueron dos días, ahora, fueron las noches más lindas del mundo, trabajar en discotecas, no, son las, las noches más lindas del mundo, son las peores, son las peores noches, porque no duermes, no puedes tomar, tienes que simplemente divertir a la gente, estábamos en un box, tomándonos, bueno, eran dos provincias hicimos esa noche, y la primera de la universidad, entonces salimos, y le digo, cojo, estás listo, estás listo, yo estoy conmigo, cojo, no, porque yo soy igual que tú, tengo pánico escénico, claro, entonces, a la mierda, había otro coanimador, siempre hay un coanimador que, por si acaso la caes, tú eres como la carita, siempre hay un huevo, siempre te trae, siempre te trae y te rescate, experto en el tema, entonces dice, bueno, con ustedes, y comienza a sonar la música de HH, con ustedes, Alonso, y el cojo, doblando huevas, y nosotros salimos, todos así, y todo, llega un momento en que, están emocionados, pero de ahí se baja, y es donde tú entras, y es como que, el cojo, este, nos pasamos 15 minutos diciendo, ¿dónde está la gente? Economía, ¿alguien estudia economía? Sí, el cojo dijo, tres, cuatro veces, ¿dónde está la gente de ingeniería industrial? De verdad, y como era la más chacotera, volvíamos siempre con ellos, con ellos, con ellos, el cojo hizo tres chistes acerca de esto, nos reímos de la universidad, bueno chicos, chao, cuídense, y nos fuimos, y la gente, y dijimos, lo último, ¿dónde está la gente de la universidad? Grita por la universidad, que esto con el otro, se gritaron, y en el grito más amplio, chao chicos, nos vamos, gracias, gracias, y corrimos, 12 minutos, gritando, carreras, todas las carreras, todas las carreras que tengo en la universidad, todas las carreras, en la universidad, por eso, yo cuando dije, puta, me lo pasé rapidísimo, el único consejo que le di a Bali fue, grita todas las carreras, si te quedas vacía, tienes el comodín de gritar las carreras, que te salva, yo lo que hago, me comienzo a decir, entra en modo psicópata, que en modo psicópata para mí, es un, entra y que solo te amen o te odien, pero generales algo, o sea, generales algo, una emoción, lo que sea, pero que te recuerden, o lo que sea, pero que de verdad digan, ah, esa huevona yo la he visto, así sea para mal o para bien, pero que hablen, entonces, ese es mi modo psicópata para entrar. Ah, ya. Hermano, yo para cerrar con la, diciendo que el lugar más difícil que me ha tocado animar, ha sido un prostíbulo. Uy. ¿De verdad? Wow. Donde nadie te quiere ver, lo último que quieren ver es un hombre. Subí. Ala, qué difícil. Bueno. Abrirle el show a Daisy Araujo. Ala, qué joya. Creo que no podía decir esto. Me parece. Creo que no podía decir esto, perdón, pero. Increíble. No. No. Pero escúchame, no, un show que tenía. Un show de una chica. Un show que tenía, un show que tenía. Sí, sí. Pero sí, pero sí. Presuntamente podemos decir. Presuntamente, presuntamente. No, mentira es parte de su chiste, ¿no? Sí, chiste, chiste, gente chiste. Tengo lo bien, ¿qué te pasa? Pero sigue. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Hermano, si abrir un show es difícil, abrir un show en un chongo, es más difícil todavía. Debe ser. Pero Ken, hay camas y todos están echados y tú vas. no, 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 A ver, te describo el lugar, Claudio. Muy bien, muy bien. Describo ese prostíbulo. Tú entras, ¿qué encuentras? Es como que una sala amplia y las paredes que rodean la sala son puertas donde vas a entrar acá a un cuarto, otro cuarto, otro cuarto, cuarto. Es como la vecindad del chavo y en el patio hay un escenario donde va a ser presentada una persona. Solo que la vecindad del chavo más amplia todavía, con un patio mucho más grande. Ok. Y puertas, 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 puertas alrededor donde atienden ahí señoritas. Entonces, es como un ring. El centro es como un ring, es un escenario con cuerdas, todo. Entonces subo, puta, estaba lleno el lugar porque habían anunciado a una chica conocida, de la tele. Claro, estaba repleto, estaba como que la gente quería ir. Entonces, puta, me puse lentes para no pasar roche, subo y todo, ¡Ah, Chalazá! Subí y hablé, ¿qué tal, gente? Yo no sé qué hago acá, puta. La primera fecha me fue bien porque fueron dos fechas. ¿Y hace poco entonces? El año pasado, el año pasado. Me fue bien. Ahorita nomás. Fue bien, me fue bien porque subí. ¿No pasa haciendo plata? ¡Eh, yeah, 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 Rosana! Presuntamente, presuntamente, claro que sí. Hace 10 años fue, hace 10 años. Ok, prosigue. Entonces fue, entonces subí y... Prosigue. ¡No, gente! ¡Oye! No sé qué hago aquí, le digo, todos se han venido a cachar y yo a contar chistes. Y todos, jaja, ¿no? Papa, no, la verdad, yo venía a ver a mi flaca y así, pa, y empecé a meter chistes, pa, y... Claro, chistes de... de contexto. De posible y todo. ¡Ay, ajá! La del cuarto 14, metí mi chiste, y subió la huevena y yo había preparado rosas y flores, le regalé y toda la gente. ¡Ah, la que ya nos contaste! No, eso no es, eso no es. ¿Esa fue show nomás? La otra es una historia privada. Ella no trabajaba en ese prostíbulo. ¿El otro trabajaba? Ella trabajaba en un... No, prostíbulo, no era prostíbulo. Qué linda tu novia. La otra era una dama de compañía que cobraba caro por cosas privadas. Nada más. ¡Uuuh! Ya, entonces, hermano. ¿Qué pasó? Pa, pum. La gente, beso, beso. No, no, el lugar de su rosa. Y ya, este, y pum, todo me fue bien esa noche. Pa, voy en la siguiente fecha. Dije, ya sé que funciona todo, pero esta vez no se presentaba nadie. Tenía que salir a abrir un show de sexo en vivo. Ok. ¡Futa madre! Subo. Qué bonito, ¿dónde te has presentado? Menos mal te hemos rescatado de ayer. Sí, hermano, subo. Y apenas piso el escenario, un borracho. ¡Ay, queremos ver culo! ¡Mierda! ¡Bájate! ¡Ay, sí, es complicado! ¡Ay, qué difícil! Le dije, ¡Ya, imbécil! Puta, pero no, es como que no llegué a ese punto, pero es como que... Y de ahí otro, ¡Ay, bájate, peca, no voy a ver culos! Nadie te quería ver. ¡A ver culos! ¡Puta madre! Y nadie me hacía caso, entonces empecé a aplicar la misma del show pasado, pero no me hacía caso. Y mi novia ya no estaba, pero no había venido ese día, tuve que traer otra novia. Ya. ¿No me era prostituta? No, no, entonces llamo a otro, pero no, ¡Ay, sube! Y la gente, ¡Ay, y es como que ya me fue mal, ya bajé, la flaca hizo su show, y luego vino el show central, ¿no? Y luego como que por ahí habían hablado así por detrás, pero me vino a contar mi causa, ¡Ay, puta, han rajado de ti! Le han hablado mal al jefe, que... Y el jefe no te quiere. Que el show pasado, o sea, el jefe no estuvo el show pasado, weón, y leí, pero le dije, pero recién ha venido este show, y él dijo, ¡Ay, ¿por qué? ¿Por qué no le dio tan bien? Y un huevón ha rajado, ha dicho que no, sino que ha soltado los mismos chistes de la semana pasada, no sé qué, y yo... Ah, ¿Quería un show completo? Quería un show nuevo cada semana, y quiero un show de prostitutas nuevo cada semana. ¡Pero te estás pagando, pero huevón! No, pero era bajito, no era bajito, bajito, bajito. era 50 maracas. Una proquería me quería dar un polvo, y yo, ¡Qué chucha, está huevón, ¿no? Ah, bueno, entonces... No, no la hable. Qué bonito tu presentación, menos mal, hermano, ¿Y los bares? No, los bares es fácil. ¿Pero los bares con gente borracha es fácil? Sí, pero la gente borracha a veces es complicado. Es difícil, pero no el nivel de un borracho en un chongo diciendo, ¡Quiero culos! ¡Bájate! ¿Entiendes? Es más, yo siento presente que tú has sido uno de esos. No, yo no tomo, yo no soy borracho. No te digo que soy borracho, pero gritar que quieres ver culos, pues no. No, no grito tampoco, yo directamente veo... Pero le sale muy natural. Yo creo a ustedes como... Le sale muy natural. Como mi tío, el que... ¿Quién? Ese es top uno más difícil. Y top dos, creo que Chabuca. ¿Has animado en Chabuca? ¿Has animado en Chabuca Grande? Fui a ver qué tal, a probar, y pa, se me secó la garganta de los nervios porque la gente es como que... Ya ves, hábame reír. Sí, es un... Yo he pasado de visto con una chibola, pero la presión... Hay cómicos en la calle, o sea... Los hueones son rapis, y si vas a ir a animar, yo me cago. Sí, estás haciendo tu chiste y un hueón en su celular, te acercas a ver qué estás viendo y estás viendo cómicos. ¿Qué chucha? Si estás ahí para ver cómicos, estás en tu celular viendo cómicos. Puta, es tranca esa huevada. Pero no, me fue bien, el Chabuca sí me fue bien, pero sí siento que es muy, muy difícil para hacerlo. Pero ya, más, 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 top, 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 un chongo. Prostíbulo. Ahora, ¿qué nunca animarías? O sea, no nunca, pero ¿qué dirías? Lo pensarías. O sea, a mí me han propuesto muchas veces para discotecas, pero... ahorita no es el momento. Pero... ¿Por qué no? Porque... creo que no voy por ese lado, así que... me gustó eso en la universidad, pero ahorita discotecas creo que... que no sería lo mío. también el rubro de las universidades es divertido. Sí, así que veremos cuatro. Sí, eso es chévere. ¿Tú qué cosas no animarías? ¿O qué cosas dirías? Uy, esto respeto. Ah, pero que diga no, no, perdóname, pero que diga no, o sea, no me cierro en las discotecas, pero en este momento no todavía, pero fácil, no sé, un chongo, pues, como el de Cholo Soy. Oh, hermano, la gente me está diciendo, oh, y te quedaste a ver el show y todo. Yo, yo llegué, hice mi parte y me fui. Yo no me quedé. Tú cumpliste como profesional. Cumplí, claro, porque había una flaca así ricasa que iba a hacer su show, pero yo dije, esa chica dinerada, porque era rica, porque tenía mucho dinero. Claro. Entonces dije, no, no, no lo hago, pero me querían pagar con, con, con sexo. Ahora, ¿qué cosa, qué otro lugar no animarías? Aparte de un chongo. O sea, el chongo te costó, pero. Pero lo hice por la experiencia, mi hermano, para ir a sentir que se siente, puta, esa huevada, pelear contra la gente, pero no, ya de ahí, puta, no sé, van a ver lanza, no sé qué más, es que el chongo es muy difícil, no sé qué más difícil que eso. A ver, ¿qué hay más para animar? ¿Qué más difícil? Oye, ven, anima un velorio, ¿vas? También es tranca, no, sería divertido, sería divertido. Ahí está la gente, la gente, ¡viva! Un baby shower, pero ¿cómo se van a dormir? Pues, ¿cómo lo van a tapar ahí? Oye, eso le, oye, mira, se está riendo, este, sí, no, 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 este, oye, animar un velorio sería bastante loco, de verdad, pero bueno, la gente no está lista, ¿viste? No sé, pero la gente no está lista para eso, pues, o bueno, alguna familia, porque un día yo, eh, tengo una amiga que, que, que falleció, una familia cercana a ella, que, que era menor, y cuando yo me enteré, yo me acuerdo que estaba en el sur, pero cuando me enteré, dije, tengo que ir a apoyar a mi amiga, entonces, fui. ¿Qué? Sigue, sigue. Entonces, fui, y para eso yo tengo el recuerdo del velorio, de mi hermano, en el que todos estaban sufriendo, pues, ¿no? Entonces yo dije, va a ser así, y cuando llegué, eh, todos estaban como, como recordándola bien feliz, y es más, yo llegué de negro, y todos estaban como que, tranqui, como que ropa tranquila, estaban de colores, la, la mamá y su, y su hermana estaban de blanco, y, todo lo contrario, ajá, y pusieron canciones, me acuerdo que en ese momento de One Direction, porque la, la chiquita era fanática de ellos, y como que todos estaban tratando de hablar cosas positivas, entonces yo me quedé así, y dije, ala, qué loco, cómo le han volteado la situación, para recordarla, o sea, de manera bonita, y no, y no como que con tristeza, pues, ¿no? Pero eso ya depende de cada, de cada familia. No, no, ahora, ¿saben qué cosa está más vivo que nunca? Hermano, las megas ofertas de ASUS, hermano, les cuento, les cuento, les cuento, les cuento, chicos, que esta semana pueden encontrar megas ofertas en Iraoca, la Curacao y Tiendas F, esas tres tiendas esta semana, y es hasta 33% de descuento en laptops ASUS Vivo Book, y también en laptops ASUS TOUGH, así que, hermano, muy bien, este, siempre ASUS acompañándonos, hermano, siempre nos acompaña, de todas maneras, y sobre todo, no, 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 es que no saben, ¿qué no sabemos? ¿qué no sabemos? Cabe recalcar, 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 que todos tienen beneficios, todas y todos tienen beneficios adicionales con la tarjeta de cada tienda, o sea, tú puedes ir con la tarjeta y sacarla, de, a ver, cualquier tienda, quiero ir a Boca, te ir a Boca, o sea, si tú vas a ir a Boca, y tienes la tarjeta perfecta, solamente la pasas, y te llevas todas, todas de la tienda, porque te las vas a llevar a un descuentote, imagínense, ¡amá vos! Escúchame, ¿tú juegas este Fortnite? Hermano, yo juego todo, ¿y qué cosa, qué esperamos en no comprarnos nuestras laptops? Cópresela de una vez, Hermano, yo voy a comprar mi laptop, ¿puedes comprarte de una vez? Sí, hermano, yo voy a comprarme de una vez, por favor, porque ya te falta, un poquito una laptop, de una vez, tienes que comprar tu laptop, no puedes estar editando desde tu celular, ya estás dando vergüenza, sí, hermano, Johnny se tiene que comprar su laptop, a sus hoy mismo, señores, de una vez, para que dejes estar editando, porque ya estás dando vergüenza, el programa pasado me compré también, ¡compré tu otro laptop! Sí, Es que te has comprado la TOF, ahora lo que falta es la VivaBook, ¡ah! Así que, si quieres jugar, estudiar, o simplemente verte espectacular, ¿nos puedes modelar un poquito? Claro que sí, porque ahí, ya pasaron de moda, las carteras, A ver, imagínense que yo quiero ir a animar a otra universidad, y tengo preparado y todo ensayado en mi laptop, ¡asus! Imagínense, entonces voy diciendo, Ok, Ok, Buenas, Buenas, Hola, Hola, Buenas, Ya tenemos el texto de nuestro laptop, Asus, Asus, que lo voy a hacer súper chévere, Asus, que voy a animarte, Asus, Asus, Felicidades, ¿y qué más pasó? Muchas gracias, Asus, por confiar en nosotros en tu familia disfuncional, Pero modélala, 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 la laptop, Mientras agradecemos a Asus, gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en nosotros, Asus, Me dejaste sordo, pero ahora escucho mejor con mi laptop, Asus, Y mira, le pica pica, solamente hacemos así, Es resistente al pica pica, Es resistente, No, hermano, Qué increíble, la puedo llevar al estadio, La puedes llevar al estadio, donde tú quieras, Mira, solo la cierras, y miren, en tu bolsillo, Oye, qué portátil, Es que de verdad entra, Oye, escúchame, ¿Puede ser la nueva moda? Claro que sí, es que aquí no camina así por la calle, Oye, sí, Siempre camino flexing por la esquina, Pero déjame caminar bien, por favor, Por favor, Ahí estás, Ahí estás, Angelita de Victoria Cicro, Imagínense que camino así sin nada, Asus sin nada, Ala, Qué aburrida, Habla, Pela, Sin gracia, Ay, Qué feo, Oh, Su madre, Devuélvete, Están bajando los espectadores, Bali, Te falta luz, Por favor, Ay, Ay, Mamita rica, Qué guapa, Linda, Tú no eres Bárbara Palvin, Tú no eres, Es que ahora sí, Ahora sí, Victoria's Secret, Mira cómo, Mira cómo mi canal resalta en Asus, Ay, 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 Cómo brillas, Un aplauso para Asus, Escúchame, Te encuentras el link, Este, En el chat fijado, Hay un enlace, Hay un enlace que te lleva, Que tú lo vas a poder encontrar ahorita, No tienes que hacer nada más, Simplemente, Pim, Pica, Pica, Sí, Hermano, Y compra tu Asus Asus, Y que vayan de la familia, De parte de nuestra familia disfuncional, Y sobre todo, Yo creo, Para darle todo el cariño que nos han dado Asus este mes, Por así decirlo, Porque ya cumplimos casi un mes, Un mes de casados, Y que hacemos más tiempo, Asus, Sí, Por favor, Asus, Este, Vayan a su última publicación, ¿Les parece? Sí, Por favor, Vayan a darle mucho amor a la publicación, Y no, 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 Y que comenten algo, A ver, Que comenten, Venimos de parte de nuestra familia disfuncional, No, Quiero verme, Quiero verme, Igual de sexy que los chicos, No, Quiero verme guapo, Ahorrado, Quiero que mi cara brille con, Con, Con sus latas, Aquí, Brillando con Asus, Este, Otra, Es que la gente que es muy creativa, Que lo pongan en los comentarios en el último, No, Pero hay que decirle algo, Algo para que la gente diga, Cómo nos la otra fue, Eh, Vengo de la hora loca, Ahora, Vengo, De la loca, Asus, Que fachera me siento con Asus, No sé, Que pareces vaquera, Asus Mare, Que bella, Ah, Chicos, Asus, Nos va a salir una, Porque Asus, Es más, Ay, Vine, Espera, Ajá, Vine a sus perfil, Eh, Vine a sus perfil, Listo, Ya está, Vayan, 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 Dale mucho amor, Pongan cualquier pastorulada, Pero con Asus, Les parece, Ya sé, Ya sé, Ya sé, Tengo lo mejor, Tengo lo mejor, Lo vas a decir, Voy a decirlo, Pero hay una tarea que la gente misma también, Aparte de la que dice, Ok, Su tarea para la gente es, Ir y crear una oración, Donde incluyan la palabra Asus, Escúchame, 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 Y la más creativa, Yo le iba a decir, No, Y la más creativa, Y la más creativa se va a llevar, 100 soles, No, 100 soles, La más creativa se lleva, La oración más creativa con la que use la palabra Asus, Se lleva 100 soles, Yo lo dije, Yo lo tenía en mi cerebro y eso le acabé de robar, Y el comentario que no tenga likes, Se lleva 200 soles, Eso te lo pagas mierda, Eso te lo pagas, Pero gracias Asus, Por compartir a nosotros, 100 soles al comentario más creativo con Asus en su última publicación, Así que vayan, Sasa salditos, Ese, Un aplauso para Asus, Vamos, Muchas gracias Asus, Siempre presente, Siempre presente, Con las megas ofertas de Asus, ¡Qué éxito! Saquemos eso y un poquito, Puedes poner la imagen, Puedes poner la imagen, Que te, ¿Qué imagen, Boludo? Che, Vine, Javi, Hermano, Yo estoy en contra de eso, Yo quiero saber, Este, Que sintió Ruxana, Al que, Mano, Yo lo vi, Cerré mi celular, Cerré mi Instagram, Yo me cagué de, Risa, La verdad, Yo quiero saber, ¿Cuántos años tenías ahí? ¿Este año? ¿Sí? Yo, ¿Cuántos años le pones a Ruxana? Ni cagando, Alonso, A ver, Dime, ¿Cuántos años creías que tenía? ¿Cuántos años fue? De verdad, Yo pensé que tenía 25, Es que Ruxana parece bien chico, ¿Tú crees que esa foto hacía hace 6 años? Yo siento que tienes 25 años, ¿Tú has visto Ruxana hace 6 años? ¿Qué cuerpo tenía? No, No es Ruxana hace 6 años, Pehuevón, Ruxana recién está así, Desde el año pasado, Oye, Cállate la boca, Hace 2, Hace 2 añitos, Yo pensé que era este, Este, Una, Una guaguita, En esa foto, ¿Qué dirían las mamitas del jardín? No, Pero aquí me cagué de risa, Oye, Pero hablando, Hablando de Perú-Brasil Y abriendo esa puerta triste, Hermano, Mira, Ni siquiera pudimos ver el partido, De lo tristes que estábamos, Porque perdimos un poquito de 4-0, Ay, Nada más que nos fuimos, Nos metieron en la Real goleada, Sí, Y ayer este, Ayer campeonaste, Hermano, Ayer hemos, ¿Por qué dices que campeonaste? Un toque, Déjame, Revísalo, Revísalo, Déjame ver si estoy viendo las cuentas, Uy, Estamos en números rojos, ¿Qué pasó, Johnny? Ayer campeonaste, Hermano, ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices esas locuras? Si dejas de tomar agua y comienzas a hablar, En este programa que se trata de hablar, Porque ayer se concretó un gran proyecto, Y campeonaste, Hermano, Ah, Ah, Cositas que se vienen, El proyecto, Cuando tú lo concretas, Te sientes campeón, Y ayer este, Y tú tenías un proyecto en tu mente hace mucho, Y querías hacerlo, Y ayer creo que lo hemos concretado los cuatro, Ah, Sí, Sí, Que se sintió bonito, Este, ¿Se sintió bonito pisar el escenario o no? Sí, Sí, ¿A qué ibas? ¿Qué sientes pisar el escenario del canote? Wow, Yo solo ya me imaginé, ¿Qué te imaginaste? A muchas voces en ese momento, Yo estaba ya practicando y visualizándome, Eh, Ay, Porque ayer hemos estado en un lugar bastante chévere, Así que, No sé, Ay, Ahorita hablé como Roxana, Se me pegó, ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué se vio? Y dije, ¿Cómo dije? ¿Cómo dije? ¿Cómo dije? Ayer estuvimos, Ayer estuve en un lugar bastante chévere, Y dije, Ah, Se chileaste, No, No, Pero la forma es la que mueve la cabeza, La forma, Ajá, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ay, No sé, Pero fue como bastante chévere, O sea, Como cuando te apoyes y estás así, Y dije, Ay, De la nazis, La cabeza, El movimiento de cabeza, No sentía Bali, Sentía, Roxalia, Es una de sus voces ahora, Roxalia, Roxalia, Ahora eres una, Eres una voz de mi cabeza, No, Me encanta, Eso pasa porque estamos ya compartiendo, Tengo muchas voces dentro de mi cabeza, Oye, Pero este, Y ese día podíamos hablar más, Pero teníamos a este, No, 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 Para que hables con ella, No, 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 Acuérdate, ¿A dónde? ¿Por qué crees que yo subí a tu carro? No, Creo que eso como, ¿Por qué crees que? No, Calla, Tarado, ¿Del partido? Del partido, Que estábamos hablando las dos, Y ellos nos dejaban, Cala, El partido sí que nos interrumpía, Sí, 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira su carita, Y lo vas a amar, ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Cuéntame, ¿Por qué lo vas a amar? Porque ayer, Quiero contarles que ayer, Promocionando de una vez que, El día de mañana, Es una fecha importante para el canal, Porque vamos a transmitir, Vamos a transmitir acá, A partir de las seis de la tarde, La primera velada, La pelea de Sean, Muy aparte de todas las peleas, Vienen muchas bandas invitadas, Y es la primera, Este, La primera vez de Celebrity Combat, La primera velada peruana, Por así decirlo, Y en la videna, En el velódromo, Que tiene capacidad para dos mil trescientas personas, ¿Tienes el video para que lo ponga a producción? Este, No, Pero, Este, Va a estar muy bonito, Y ayer, Solamente hubo una indicación, ¿Cuál? Solamente hubo una indicación, Para todo el mundo, Que fue, Este, Chicos, Por favor, Pueden ir en terno, Fue la única indicación, Pero tú ya, Tú ya lo tenías, Acá, No, 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 Esa es la indicación, No, Es que es la sorpresa todavía, Ah, Perdón, Este, Es que esa no es indicación, Esa no es indicación, Pero nos dijeron, Porfa chicos, Vayan todos en terno, Para la conferencia de prensa de ayer, Entonces, Nadie fue en terno, Evidentemente, Porque en una conferencia de prensa, Yo fui, Yo fui con Jinsito, Este, Con una chompita, Saludé, Tal, Nico, Que esto, Que el otro, Y de la nave veo, Muy, Muy al fondo, Alguien brillar, Y todo el mundo voltea, Ah, Llamó la atención, Llamó la atención, Es poco, Lleguía Johnny, Con sus lentes negros, Todo marrón, Enterno, No, Era beige, Todo beige, Claro, Claro, Saludándonos, Y diciéndonos, ¿Por qué nadie ha venido a enterno? Y Nico, ¿Quién iba a venir a enterno? Johnny, Y, Y todos se comenzaron a matar a la risa, Porque Johnny se veía muy divertido, Era como un niño, Era como, El, El, La típica pieza de disfraces, De Halloween, Era como, El gordito de Up, El niño, Era igualito, Y, Este, Y solamente otra persona más vino a enterno, Que fue Pantera, Nadie se burló de Pantera, Porque Pantera impone respeto, Todos lo atacaron a Johnny, Con chistes, De por qué carajos ha venido así, Pero, ¿Por qué eres malo con tu boca? ¿Por qué dices así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué dices que Pantera impone respeto? Pantera no impone, Dime, Dime que Pantera no impone respeto, Tú te ríes, Te pega, Tú te ríes, ¡Pam! Él también te puede pegar, Johnny ha entrenado una vez, ¡Este boxeo! No está listo para pelear, Oye cállate, Johnny, ¿Cómo te sientes para mañana? Hermano, Estoy entrenando todos los días, Y ahorita mi cuerpo ha estado dolorido, Así que, Hoy día voy a tomarme el tiempo de descansar, Para ver si es que mañana ya llego bien, Porque estoy con los músculos resentidos, ¿Sabes qué me dijo este pendejo? No, Cuenta lo que dijo, Días previos, Lo que dijo, Hermano, Te digo que envíes el video, Que me grabaste contigo, Diciendo por qué nos venían, El que grabaste conmigo huevón en selfie, Que yo estaba con Terno, Y tú te estabas burlando de mí, En ese video, Lo tienes, Sí, Pero no, Sí, ¿Qué cosa dijo? Hazme recordar porque no recuerdo, ¿Qué íbamos a hacer por él mismo? No, 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 Ese, Ese, Ese no, Ese, Ese, Ese no, Ese, Ese no, Yo te digo algo, Yo te digo Roxana me llega el pincho, Yo digo esa huevada, Esa estúpida se distrae, Y me echa la culpa a mí, No, Que yo ni me llega el pincho, Por eso me estoy distrayendo, Oye, Te dejo la palabra con ese, No, Bueno, Que comience con él, Oye, Calma, Calma pueblo, Estamos aquí, Somos seis mil, Ay, Ay, Un aplauso, Yo me siento con pica, Soy Sheila Rojas en combate, O eres, Ay, Eres, Didier Drohba, Sí, Didier Drohba, Ay, Qué buena, Sacaste una buena, Didier Drohba, No sé quién es, Pero, Es un jugador, Que usaba esa pincha, Dos mil nueve pesos, Dos mil nueve, No me la cuentes, Te lo juro, Te lo juro, Júreme, Me la juro, Pero, Este, ¿Sabes qué cosa? También quería saber que me prometiste, Tú, ¿Qué? Con tus palabras, ¿Yo? Tú me prometiste, Tú haces muchas promesas, Haces muchas promesas, Y pocas las cumple, Pero, ¿Por qué te crees tu problema? Yo, Es que ese es mi problema, Que yo, Yo siempre le creo, Pero, ¿Sabes qué me contaste? De que una vez, Una niña, Iba en su carrito, Por la playa, Tranquila, Ah, Sí, Tranquila, Y, Este, ¿Saben qué? Balín maneja, Tiene un automóvil, Pero un auto enfermo, O sea, Como que ya está, Ya está tosiendo, Está bien, Pero que está ahí, No, Es el Rayo McQueen, Pero en la tercera, A nada de retirarse, No le tiras la sal, Pues, Es el policía que falleció, El policía de Cars, Y de la nada, Estábamos conversando, Y me dice, Oye, Como que he tenido un día, Medio pesado, Pero estoy yendo a relajarme, Para bailar, Quiero bailar, Entonces yo digo, Bueno, Este, Sí, Yo te recomiendo también que vayas, Porque, Para distraerte, Para que salgas de tu casa, De tu zona de confort, Le digo, Y me dejó de contestar, Unas horas, Unas horas, ¿Qué pasó? Muchas, Muchas horas, Y de la nada, Me dice, Oye, No me lo vas a creer, Este, Mi carro acaba de quedarse, Varado, En la costa verde, Estoy haciendo tráfico, La gente no puede subir, Hay dos arenagos que se están mirando en la cara, Que no saben qué hacer, Y hay 17 autos que me han venido a pedir ayuda, ¿Qué me cuentas las historias? Pam, Pam, Quiero que la cuentes, No, Yo solamente te estoy dando la premisa, Ya, Remata, A ver, ¿Qué pasó? Ya, Bueno, Ahí tiene todo el contexto, De, 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 De yendo a bailar, Estoy yendo a bailar, La, 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 Dijo la matraca, Rayo McQueen, Con mi tequila, Dándolo todo, La, La, Mi tequila había pasado revisión técnica recién, Así que estaba, Perfecto, En perfecto estado, Y tequila nunca está enfermo, Ok, No me lo manifiestes, Bueno, La cosa es de que, Estaba con tequila, La, Y cuando ya estoy en la subida, Para ir a la escuela, Que encima, Es en, Bueno, Es lejos de mi caso, O sea, Imagínense, Con tequila he manejado todo el proyecto, De la Costa Verde, Hasta Magdalena, Y cuando ya estoy por subir, Se para, No mentira, No se para, Estoy subiendo, Y de la nada, Me sale el, El, El cosito este rojo, De cuando tu carro, Tu carro se ha calentado, Entonces yo lo vi, Y dije, Ay, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque sé que, Si sigo avanzando, Se puede prender el motor, O se puede prender algo ahí, Adelante, Que ya no sé, Yo solo sé que hay un motor adelante, No sé, Nada más, La cosa es que se prende eso, Y lo llamo a mi hermano, Y le digo, Fabricio, Se me ha prendido la, La cosita esta roja, ¿Qué hago? Y me dice, Apágalo, Y yo, No, Porque estoy en plena subida, Y para eso había un montón de tráfico, Había mucho tráfico, Y yo estaba en el del medio, Entonces, Digo, No lo puedo apagar ahorita, Entonces, Pero, Seguí avanzando, Avancé un poquito más, Y comenzó a salir humo, De la parte delante de mi carro, Y dije, Se me prende, Se me prende, Se me prende, Se me prende, Y ahí recién apagué el carro, Levanté el coso este, La, El freno de mano, Y me bajé de mi carro, Porque dije, Va a explotar, Y dije, Yo no voy a morir ahí, Pues que mueran todos los que están acá, No voy a morir, Tú misma habías ocasionado un atentado contra ti, Entonces, Comienza a salir humo, Y había un serenazo, Que estaba alcozado, Porque justo en esa subida, Hay un museo, Creo, No sé qué es, Entonces, Todos los carros atrás, Es que de verdad, La gente es payaseta, Porque veían que mi carro, Se estaba a punto de incendiar, Y me tocaban el claxon, Como si yo iba a volver a mi carro, A prenderlo, Y avanzar con el carro así, Entonces, Comenzaron a tocarme el claxon, ¿Y tú? ¿A cuánta distancia estabas en su carro? No, yo me bajé, Lo dejé en mi carro ahí en el centro, Y yo me fui a dar un serenazo, Tú te fuiste a resguardar, Yo dije, Va a explotar eso, Entonces, Me voy al costado, Y le digo al serenazo, Este, ¿Cómo se llama? Le digo al serenazo, Se va a prender, Se va a prender, Y me dice, No, Solo se te ha calentado, Y me dijo, Abre el capot, Capotes, 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 Capote, 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 Entonces le digo, Y le digo, No, Ábrelo tú, Yo no me voy a acercar ahí, Además ni siquiera sé cómo abrirse, Que hay un botoncito, Pero no sé cómo se levanta esa cosa, Entonces, Este, Lo llamo a mi hermano, Y le digo, Fabricio, Que te está saliendo bastante humo, Que no sé más, Te dije que lo apagaras, La, La, Y me dijo, ¿Dónde estás? Y yo le digo, En Magdalena, Y me dice, Ah, Su Valeria, Ya, Estoy yendo, Estoy yendo, Estoy yendo, Mi hermano estaba tranquilo, Cuando pez, Y lo interrumpí para que vaya, Bueno, La cosa es que, En lo que Fabricio iba a llegar, Se iba a demorar una hora, Un poco más, Porque había mucho tráfico en la Costa Verde, Mucho, 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 Entonces, Este, Entonces ya pues, Este, ¿Cómo se llama? El serenajo me dice, Ya, Ya, Yo lo voy a abrir, Entonces se metió al carro, Abrió la esto, Y ya se comenzó a salir, Y cuando vemos, Se me había derramado todo el, El, El refrigerante, El refrigerante, Toda la pista estaba lleno de verde, 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 Que se me había vaciado todo, 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 O sea, El carro no tenía nada, Entonces, Nos quedamos ahí, Me dijo, Ya, Vas a llamar a tu grúa, Y para eso yo sí tengo seguro, Entonces, Pero, ¿Tú crees que encontraba el número del seguro? No, No sabía dónde llamar, No sabía nada, Yo estaba ahí parada, Y lo peor que estaba parada, Ah, Y para eso, Como yo estaba yendo a bailar, Estaba un poquito, Me da calata, Y dije, Y dije, Como que estoy llamando un poco la atención acá, Con mis amiguitas, Entonces agarré, Y ya me puse mi polera, Y ya estaba medio, Como que así, ¿No? Como que ya más, 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 Más fight, Ya la gente no pasaba mal, Porque al inicio, Los carros que iban pasando, Y pim, 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 Te quedaban mirando como, ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Humito, El carrito se excitó tanto, Se calentó tanto, Que prendió fuego al carro, Y ya loco, La polera, Y era como, Oh, Esa chibola pobrecita, Porque de verdad, Los carros pasaban, Y me miraban con cara de, Pena, Pero nadie se lo dejaba ayudar, Hasta ahí no, Hasta ahí no, Así que, Este, Pasó un rato, Pasó un rato, Y me estaba muriendo de frío afuera, Entonces, Este, Le digo al señor, ¿Puedo esperar ahí adentro normal? Y me dice, Sí, Sí, Este, Súbete nomás, No va a pasar nada, Pero lo que sí, Hay que mover el carro a un costado, Porque está generando más tráfico, Y por eso, Te están tocando, Porque a mi carro, Le piteaban, Pero yo estaba abajo, Pues, O sea, Hasta que ya pasaba, Y veían que no había nadie adentro, En la mano, Y no se podía empujar, Porque creo que automático, Es que automático, No, Automático tiene esa desventaja, De que no puedes moverlo, Mecánico, Sí, Que te empujen, No se puede, Entonces, Porque el serenazgo llamó a su amigo, El otro serenazgo, Entonces los dos estaban como, Que qué hacemos, Y cuando me comienzan a empujar el carro, No, No se movía, Efectivamente no se movía, Pues, Entonces, Se quedó ahí, A mitad de la subida, Entonces ya, Pues yo ya estaba adentro, Y estoy, Ya está en el carro, Y menos mal tenía batería, Y entonces me puse a ver tiktoks, En lo que llegaba mi hermano, Y mi hermano, Me compartió su ubicación, Y yo dije, Va a llegar mañana, De verdad, Va a llegar mañana, Y yo quería solo ir a mi clase, Y yo dije, ¿Cómo no se me apagó arriba? Cosa que ya lo dejaba estacionado, Porque te juro era, Mira, Esta es la subida, Una cuadrita, Y ahí está la escuela, Lo dejabas estacionado, Botando humo, Tú ibas a bailar, Y ya estabas a nada, Estaba a nada, Eso es lo que más me dio con él, Porque yo quería bailar, Ahora de María Becerra, Entonces, Era como que, Si lo dejaba ahí estacionadito, Y yo iba a mi clase, Y yo cuando salía, Ya, Pues no, Que pase lo que tenga que pasar, Pero cómo me va a pasar a plena subida, Bueno, La cosa que ya estaba así, En mi carro diciendo, Voy a bailar ahora, No voy a bailar ahora, No voy a bailar, Y eso así pasaba, Y en eso, Todos los carros que pasaban, Se quedaban mirando, Como que, Ay, Esta chibola, Esta chibola, La cosa que estoy ahí, Y en eso, Ya se, O sea, Como que ya se quedó el tráfico, Y se paró una camioneta a mi costado, Entonces, Como que, Sentía la mirada de alguien, Y miro pues, Entonces miré, Y me quedo mirando al carro, Entonces era un, Un pelado, Un señor pelado, Surferito, Medio pituco, Yo, Obviamente todo es, Claro, Tú analizaste, Prejuicio, Nada más, Tiene plata, Yo dije, Tiene plata, Tiene plata, Tiene plata y es surfer, Ajá, Entonces paré ahí, Y bajo un poco su luna, Porque la luna le daba a la pelada, Ah, Ya, Era Hitman, Entonces bajo un poco, Y me dice, ¿Qué te pasó, Flaquita? Ni cagada, Flaquita, Flaquita, Oye, ¿Qué fue? Ey, Tú guapa, ¿Qué te pasó, Mi reina? Entonces yo agarro, Y lo miro y le digo, Se me calentó el carro, ¿Así? ¿Asú? Se me calentó un poquito, Se me calentó el carro, Se me calentó el carro, Y me dice, Azú, Y me dice, ¿Y no tienes nadie quien te ayude? Y yo le digo, Está viniendo mi hermano, Pero está lejos, Y me dijo, Azú, Pero, Y baja un poco más, Azus, Azus, Pero Azus te puede ayudar, Entonces baja la luna, Y había otro pelado, Eran dos hermanos, Ah, Ya, Entonces baja el otro, Y me dice, Huevito Ruiz, Me dice, Si quieres te podemos ayudar, Y ahí yo dije, O sea, Yo puedo ser como que, Ahí me voy, Pero para hablar nada más, Pero ya para otra, O sea, Como que yo dije, No, Ya se van a bajar, ¿Y qué? Y luego me van a decir, Ya paga, Ahora paga, De la nada, Te ayudo, No me voy a poner, No de ahí vas a querer, ¿Vas a querer el sexo de usted? Entonces agarré, ¿Qué? Y me dije, ¿Vas a querer el sexo de usted? Entonces le digo, Este, Le digo, No, 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 Ya está llegando mi hermano, O sea, Como ya para decirle, No, Sí, Señor pelado, Ellos estaban bajando, ¿No? Y me dicen, Y me dicen, Segura, Bajo más la luna, Y habían dos pelados más abajo, Qué décil eres, Entonces agarré y le digo, Le digo, No, Este, Yo estaba viniendo a mi hermano, Que no sé qué más, Y me dice, Este, Me desconcentré, ¿Sabes qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Ah, ya, Y me dice, ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Era Machinalberto era, ¿Cómo te llamas? Y yo le digo, Valeria, Y el otro le dice, Valeria, ¿Qué? Pues, Apellido, 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 No seas tímida, Apellido y número, Y yo agarro y le digo, No, Me llamo Valeria, Y muchas gracias por la ayuda, Me llamo Valeria, Y estoy entregada a Cristo, Valeria Gold, Entonces, Este, ¿Cómo se llama? Me dijo, Ya, Flaquita, Cuídate, Que no sé qué cosa, Ya se comenzaron, Se comenzaron a reír, Y ya se fueron, Entonces ya yo, Pasó cinco minutos, ¿Qué? Los Agostini, Los Agostini, Hice la gente, La gente dice los Agostini, Los hermanos Agostini, Pasan cinco minutos, Y yo sigo en el celular, Así, Y iban pasando, Iban pasando así, Y en eso viene, Y alguien me toca la ventana, Sí, Entonces yo veo, Y yo, Ser a mí, Ser amado, Ahora sí, Entonces, Era un señor, Era un padre de familia, Era un padre de familia, Bonachón, Alonso, Ya más grande, Padre de familia, Era un señor increíble, Ella considera que tú, Vas a ser un padre de familia, Bonachón, Lanzó, Lanzó, La chica de los minutos de Balonso, Por favor ahí, Minuto tal, Bali, Pronostica que Alonso va a ser un padre, Bonachón, Bonachón, Entonces, Me toca la ventana, Y, Yo como que, Le digo, Ah, Hola, Y me dice, ¿Qué te pasó? ¿Te ayudo? Y yo le digo, Ah, Se me calentó el carro, Pero ahí ya le contesté, Ya más como un, Más tranquila, Claro, Más tranquila, Porque dice, No, Aga hay familia, Aga hay familia, No, Aga tiene tres hijos, Los otros eran, Los otros podían llevar un rey, Claro, La cosa de que me dice, Este, Me dice, Me dice, Pero si quieres, Con una soga, Te jalo hasta arriba, Pues, Porque para que no te quede sacar, Lo llevo cargando en mi, Mi hijo es peligroso, Que esa cosa, Y yo le digo, No, Ya está llegando mi hermano, Así que, Este, Muchas gracias, Y me dice, Ay, Pues entonces, Hay que esperar juntos a tu hermano, Y yo, Así, Ya, Claro, Te acompaño, Señorita joven, Que parece, Señorita que parece mi hija, La acompaño, Entonces me quedé ahí, Y dije, Ay, Pero si quiere, Este, Tengo que bajar, Pues no, Porque no lo voy a hacer, Que esté ahí parado, Y después bajé, Y me comenzó a decir, Me dijo, ¿Y de dónde eres? Que no sé qué cosa, Y yo, Sí, Ya viene mi hermano, ¿Y tu apellido? ¿Cómo te apellidas? ¿Cómo te apellidas? ¿Y tu número? A los pelados lo habían mandado, ¿Te imaginas? Lo habían mandado a los pelados, Y gracias al cielo y al universo, Llegó mi hermanito lindo, De verdad, Ahí nomás al ratito, A los 10 minutos, Llegó, Y Fabricio me dijo, Anda a mi carro, Y yo voy a solucionar esto, Pues no lo sé, Ah, Sí, El señor, Terminó de verdad, Siendo muy bueno, Porque se quedó con Fabricio, A ayudar, A ver qué, O sea, Cómo llenar el, El, ¿Cómo se llama? El refrigerante, Y aprenderlo, Y a ver si iba a funcionar o no, Entonces ya yo me fui al carro de Fabricio, Y hemos subido, Ya hemos subido la parte, Toda esa parte, Que esto que el otro, Y mi carro, Se puso bien, Le echaron el, El refrigerante, Solo quería un poco de arreglo, Un poco de arreglo, Y estuvo bien, Entonces, Ya no fui a mi clase, Obviamente, Ya había pasado, He estado ahí, En la Costa Verde, Dos horas, Creo, He estado ahí sin hacer nada, Entonces, ¿Qué? ¿Qué? Ah, Estaba con mi papá, Estás acompañada de mi papá, Ay, Tu papá es el que se me apareció, ¡Guérate! ¡Guérate! Entonces, Hija mía, El tío Buenachot era mi viejo, Si toca tres veces, Entonces, Ya no, Nada, Subimos todo, Regresamos a la casa, Y yo le dije, Ya no voy a poder utilizar tequila, Porque igual iba a volver a salir, Pues no, Y mi papá bajó, Lo revisó, Me gritó, Porque me dijo, ¿Cómo sale sin revisar el agua? Y yo, ¿Qué voy a revisar? ¿Han visto mi tequila? ¿Cómo está sin lavar? Imagínense que yo voy a alzar el capot, Para ver si tiene agua, O no tiene agua, Con la Junt, No tiene ni motor ese carro, Entonces ya, Pues sí, Así que todo bien, Pero eso fue, Eso fue lo loco, Y lo loco también que dije, Fue como un, Ala, Cuando viene una chica, Y si van, Y ayuda y todo, Pero a ver si era, Si mi caro se me logró, Ni una ceñito. Hermano, La historia que ha contado, Es muy similar, A lo que yo viví, De espectáculo. ¿En Pucuzana? No, Yo estaba, En un carro, Yendo, Y vi que un carro estaba quemándose, Y botando humo, Pero viste que era hombre, Y había una chica, Y grabé un video, Y lo mandé a producción, Ok, No sé, ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿De verdad? Sí, ¿Lo tienen? ¿Lo tienes? Lo tienes, Bueno, Bueno, Ok, Ok, Hermano, Yo estaba yendo, Y de la nada, Y de la nada, Yo vi, Y grabé nada más eso, Este, De ahí no, Ok, Eso fue, Escúchame, Si de mi carro, O sea, Yo ya estoy en mi casa, Ya, Yo vi eso, Ya, Si, El mío salió, Un mito, Pues no, Un humo, No, Pero eso ya estaba, Nada de irse al cielo, El carro al levitar, ¿Y qué haces ahí en ese momento? Yo dije, Señor, Este, Yo estaba en un taxi yendo, Justo así, No, 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 Me refiero a que si ustedes estuvieran en ese carro, Si ese fuera su carro, ¿Qué haces viendo? Es que, Lo mejor que vas a hacer es ir, O sea, Ir, 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 Ven, Corre, No, Deja, Abándole a su carro, Deja, Continuar con la vida, Yo he visto, Hay un mito así blanco, Blanco y de la nada, Boom, Yo he visto gente, Vi gente que estaba tirando, Los policías estaban tirando agua, Vi que ayudaron, Y sí, La pagaron, Porque antes de grabarlo así con humo, Estaba con fuego, Puro fuego, No había humo, Era fuego, Ah, Ya sabía que más, Ya sabía que más, Yo saqué mi celular y ya estaba en humo, Ya, Ya lo había, Ya se salvó tu carro, Sí, Sí, Pero es que yo no, Yo no, Estábamos en ruta, Pues, No, Por eso no, No pudimos bajarnos con el chofer, Porque el chofer estaba cumpliendo otra huevada, Ah, Tenía que irse por el otro lado, No, Es complicado, A mí no me ha pasado eso, Pero este, No puedo ocupar, ¿Quién quiere leer? Oye, ¿Por qué no tiene tu lentes? No lo puedes tener más chiquito, Tu letras, Penderos, Oye, Puedes, Puedes, ¿A qué distancia tienes que acercarte para leerlo? Ahí no veo, Ahí no veo, Pero por eso, Acércate hasta donde leas, A ver, Ahí, Ahí leo, Ah, Sí necesitas unos lentes bien potentes, Es que no veo de este ojo, O sea, ¿También tienes un ojo tuerto? Sí, De verdad, No, Bali, ¿En serio? Mentira, Yo también, A ver, Dale esos lentes, Mira, Así, Mira, La de la pizarra, Mira, Sí, Cierro este ojo, Veo borroso, Ah, Pero cuando, ¿No sabes cuánto tienes a Prox? No, Pero con ese sí veo, ¿Ves ese veo súper? Sí, Yo veo, Sí, Sí, Me doy cuenta, Con ese está chueco, Con ese está chueco, A ver, A ver, Sí, Mira, Borroso, Se ve borroso, Ahí yo te veo y digo, Ay, Qué guapo, Qué guapo, Qué guapo, Eso, Con un ojo es el pelado, Con el otro es el tío Bonachón, Sí, Oye, Johnny, Cuéntanos ya para ir cerrando, ¿Quieres hacer lo que querías hacer? ¿Cómo te sientes para mañana? Quiero hacer lo que quería hacer, Manu, Quiero regalar, ¿Tú quieres regalar? ¿Tú quieres regalar? ¿Pero te parece si ponemos, Lo hacemos fácil? Ya, Sencillo, Yo quiero, Manu, Regalar ya porque no he invitado a nadie, Este, Sencillo y porque somos la casa que va a, Cierto, Vamos a ver a todos ustedes el día de mañana, A las seis de la tarde es la alfombra roja, Así que vas a ver a todas las personas en Celebrity, Este, Todas las personas invitadas para, Para los combates, Yo quiero analizar los outfits, Pero va a ser la alfombra roja a partir de las seis, A las siete comienzan las peleas, Ah, Así que hay una previa, La tiene nerviosa, Tiene nerviosa, Y, Este, Quiero saber si la gente quiere ir, O sea, Quiero que diga, Yo quiero, Yo quiero, Quiero entrar, Quiero entrar, Quiero entrar, Quiero entrar, Para saber cuántas regalamos. Ah, Tú no, No vas a poner un límite, Tú vas a decir, No, No, Yo, ¿Sabes qué quiero hacer? Creo que algo voy a hacer, ¿Sabes qué quiero hacer? Simplemente, Poner el número, Y a los primeros que digan, Yo quiero entrar, Yo quiero entrar, Le damos, Vine con eso, Vine con eso, Yo también, Ahí mismo, Ahí mismo, Y el primero, No sé si se llama, Está reventando el whatsapp, Está reventando el whatsapp, Entonces, Pon el whatsapp, Pon el whatsapp en pantalla, Y solamente quiere, Solamente pon, Al número de whatsapp, Yo quiero ir a Celebrity Combat Ok Y comenzamos a regalar Hermano, si son 5 para ganar Los 5 primero Si son 10 Los 10 primero Si son 20 ¿Sabes qué he mandado a mí? Por eso me emocioné Yo creo que Mandado a Meet & Greet Mandado a VIP y General A mí también Así que los primeros Se van a Meet & Greet Los de ahí a VIP Y de ahí todos a General Si hay 10 Meet & Greet Los 10 se van a General Así que solamente Solamente tienes que poner Al número de Whatsapp Que va a estar fijado En el chat Este ¿Ya lo fijaste ya de Pierre? Fíjalo ahorita mismo Que tiene 5 minutos para ganar Reinau, reinau, reinau Listo, se acaba Y con Meet & Greet No se confundan Y con Meet & Greet Vas a poder conocer A Cholozoy A Nico Ponce A King León A Alonso Acuña A La Pandera Cegarra Y a todas las personas Al Flaco Granda A King León A Neutro A Dialis Dialis es el presentador oficial Estoy muy emocionado Por ver a Dialis Me cae muy bien Es una persona muy noble Es chévere Y este Y creo que le va a ir bien Presentando en su primera vez A ese presentador oficial No, no, no No llamadas Llamadas, te bloqueamos Chicos, solamente tenían que hacer una cosa Solamente pongan Mensajito, no va, mensajito Yo quiero mi entrada Yo quiero mi entrada Alonso, quiero mi entrada Yo quiero mi entrada Solamente yo quiero mi entrada Yo quiero mi entrada Si dices otra cosa Te bloqueamos Yo quiero mi entrada Si dices otra cosa Te bloqueamos ahorita mismo Y ponemos tu número aquí público Para que todos te escriban Rom Este Pierre se cae de risa, ¿no? Yo quiero mi entrada Le gusta, le gusta ¿Qué fue? Este Rom, pero tú puedes ir Tú eres de la casa Tú vas a ir a grabar No vas a ir a hacer Tú vas a trabajar Vas a ir de todas maneras Vamos a agarrar cámara Este Bueno Entonces ya finalizando Yoni Ya la producción se encarga De regalarle las entradas Quiero saber ¿Qué tan bien te sientes Para el día de mañana? Estoy No, me gustan los picas picas ¿Puedes hacerme preguntas? Te dice gracias Gracias No seas ignorante No soy ignorante Puedes hacer ping pong Entre los tres Para yo responder Pam, pam, pam ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes para mañana? Nervioso Así de ping pong Sí, sí, sí Pero desarrolla un poquito Desarrolla un poco Nervioso Porque es la primera vez Que voy a hacer boxeo Y va ante mucha gente Y tengo como que Yo no soy tanto de pelear No me gusta pelearme Ni golpear Porque me da miedo hacer daño Me da miedo hacer daño Estúpido Claro Me da miedo hacer daño Con golpes Psicológicamente Si me da igual Eso no notamos Quiero saber ¿Quién va a ir en tu esquina? No sé todavía Hoy día voy a coordinar Un día antes Sí, sí, sí Y Yo no puedo bajar No puede estar Alonso Me restringieron ¿Quieres estar en mi esquina? ¿Quieres estar en mi esquina? Ella es la única Que no quiere estar en tu esquina Ahorita Ella quiere estar en tu esquina Para sacarte la mierda ¿Quieres estar en mi esquina? Ella, ¿sabes lo que quiero ahorita? Estar en la esquina de Sibenito Decirle a Sibenito Para pelear Por él Y sacarte la mierda ¡No la toques! Puedes estar en mi esquina ¿Quieres estar en mi esquina? Escúchame ¿Quieres estar en mi esquina? ¡Jolvi! Al final tú no vas a poder bajar De la mesita Para estar ahí Ni para jugar No, no, no Aparte si tú lo odias Estamos con Sibenito Apostemos todo por Sibenito Roxana y Vali estarán Vayan y Verán Este... ¿Así? Vayan y Verán Con las entradas Con las entradas Este... Yo quiero saber una cosa nada más Y quiero que acá la lances Dime ¿Cuál es tu canción? No sé, tampoco ¡Ay, es una mierda! ¿Pero podemos elegir La canción acá juntos? ¡Qué linda flor! ¡Qué hermosa flor! ¡Qué linda flor! ¡Venga, sacada! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Qué linda flor es esa! ¡Qué bueno! Este es un temazo Es un temazo Es un temazo Pero sería buenazo Que sea un audio grabado Con tubos Sí ¡Uy! ¡Y tu canción! ¡Y tu canción! ¡Estoy viendo ¡La mensualidad! Oye, si sale con tu canción Sería increíble No, es que el hit El hit solamente sale una vez No sale una vez Chicos, de los 20 soles Se lo hicieron Este Así que solo tengo 20 soles 20 soles Si me pides algo más Te lo voy a hacer pagar Y yo creo Y sale con todo el flow, ¿no? Yo creo que no hay nada Oye, si puedo ir Puedo entrar cantando Es que sería alucinante ¿Hala, pues? Yo pienso que Es más, si no lo van a robar La idea Sería alucinante Yo creo que sería increíble Tú entras cantando La pista ahí Sí la debes de tener Sí, sí la debes de tener No, le escribes una letra Personalizada Cabe de risa ¿También? Sí, sí Sí puede Yo creo que puede ser ese Y si no, este Nos sorprenderás Lo veremos el día de mañana Mañana Tú, Roxanita Una pregunta para tu compañero Tu amado Tu ser Creo que con la persona Que más confías Este En este programa ¿Qué? ¿Alguna pregunta? ¿Algunas palabras de ánimo? No, pues que la rompa Pues, ¿no? Porque creo que nadie Va a un lugar a ser ridículo Así que esperemos que vaya Que dé la talla Y que obviamente está siendo Representante de Salo Así que, nada Que lo dé todo por el todo Todos los mejores Los éxitos del mundo ¿Estás listo? Sí, mano ¿De verdad te sientes listo? Sí, sí, sí Porque si no estás listo Porque si no estás listo Di ahorita para no apostar por ti No, puedes apostar en la apuesta total Hay gente que va a apostar Yo estoy más que listo Voy a ir y voy a ganar Yo voy a apostar Por Sibenito Yo voy a ganar ¿Dónde está el apoyo? Ya gané Ya gané, hermano Yo estoy ahí Subo Un rock no me va a durar eso No cago en la primera Yo lo apoyo Pero económicamente Con Sibenito hizo Este... ¿Mi bolsí o no? No, pero puede que también sorprenda Porque, ojo Los que también son perfil bajo Los que dicen No, yo no sé Yo no voy a... Te voltea de una Chombea Esa es la psicología en balsa ¿A puta? Hoy, ¿tú sabes que Sibenito nos ha dicho Que no ha apostado? Que no, este... Ha entrenado Ha entrenado Me ha mentido ¿A puta? Ah, ¿quién se suena de huevo? ¿Huevito? No, no Casma Casma Sí, Benito es la fija, dicen Yo creo que, este... Y de ahí hay varias peleas Que sí son... Se ven buenas O sea, que si todo no pasa a Sibenito Y yo gano Los cago a todos, ¿no? ¿Qué? Los cago a todos Es que vas a ganar Tienes que Porque si no... Tiene ganador Bueno, gente... No, yo, 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 yo Tengo algo con ustedes dos Yo solo sé que voy a cagar, gente Si no gana Johnny Ya No sé Eh... Haría que dar mal a la casa Porque es la única... La única pelea En salón no hay perdedores, ¿ah? No hay perdedores Y el viernes tendría que hacer un castigo Ya Tendría que tener un castigo Creo que... Lo vamos a pensar en interno Con nuestros teléfonos Así para darlo todo Y lo anunciamos Y escúchame, no Que en los comentarios Eh... Dejen en los comentarios El día de hoy Si Johnny el día de mañana pierde No No gana Es humillado por Sibenito Y la mamá de Sibenito se ríe No En el knockout técnico que le va a hacer Por no haber entrenado como se lo merece Eh... Deja tú tu castigo Sí Acá abajo en los comentarios Lo peor Y... Que se rape Y escúchame Y el comentario con más likes Lo hacemos Ya A la verga Esto sí, de simple Hoy día Pero si pierdo bien O sea, luchándola No, 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 no No me importa No puedes perder El que pierde es un perdedor Listo ¿Cómo te pones en la posición De que vas a perder? ¿Qué? Como el que pierde es un perdedor ¿Y el que gana? ¿Qué cosa es? Es un ganador Es suficiente Yo, por ejemplo Yo tengo Yo, por ejemplo Como sabemos que también Se va a enfrentar un gringo con Emil Entonces yo Lo que le digo a Emil Agarro y le digo Escúchame Este ¿No has pensado la probabilidad? Pues no De hacer esta jugada Pero de propósito Y como de apuestas Porque yo no sabía Que los números que salían Yo pensé que eran las tallas Y yo le escribí Y le dije Oye huevo Si tú me ves como 3 metros ¿Cómo que te van a poner 1.61? Y me dijo No, son las apuestas Y yo le dije Oye, pero no has pensado En no meterle al otro O sea Están apostando Ajá Entonces no te parece ¿No te parece como que Hacer tú el que pierdes Y este Y este Y que el otro Y ganes la plata Y mira lo que me pone Tú mismo Entra al ring Y desmayate Eso no se debería hacer Y no se hace Escúchame Y yo me cagué de risa Porque me puso De verdad A mí me dio mucha risa Porque me puso Yo inocente Yo le dije Puta huevón Pero escúchame Ya me pierdes Pero te llevas plata Pues ¿No? Claro A lo que a mí la agarra Y me dice Ay no carga Ay ya me pone esto Escúchame Agarra Voy a machucar al gringo Y eso es justo Lo que tú Tú acabas de decir Vente de ganador Porque si vas a ir a perder Por las huevases Porque si vas a ir a perder Eres un perdedor Pero si ganas Eres un ganador Así que nos vemos El día de mañana Mañana en salo Para Johnny Para mañana Mañana en salo La segunda tarde ¿Dónde lo van a transmitir? Es acá pues Es acá A partir de las 6 de la tarde En Celebrity Combat Acá lo vas a poder ver Pero si quieres ir a verlo en vivo Puedes comprar tus entradas Puedes comprar tus entradas O pedirás al WhatsApp ¿A qué WhatsApp? Ah ya Pero yo creo que desacabó ya Ya perdiste Su mamá Su mamá de Cibinito La va a amenazar No No va a entrar la señora Johnny Si no ganas La mamá de Cibinito Le pega Ese creo que es el castigo Bueno nos vemos el día de mañana A las 6 de la tarde En Celebrity Combat Y el viernes al mediodía En un programa más De nosotros Para cerrar ¿Se vendrá castigo de Johnny? No lo sé Pero nos vemos el día de mañana Chao Cuídense Chao